Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Gracias. Compatriotas Cilia, Roberto y José por su elección para esta nueva directiva del año 2008 de nuestra Asamblea Nacional y a todos ustedes, honorables diputados y diputadas, por la forma como han venido desempeñando sus funciones y, sobre todo, por el exitoso inicio de las sesiones ordinarias de nuestra muy respetada y muy querida Asamblea Nacional. Ciudadanos diputados Iván Serpa, secretario, diputados, diputadas, ciudadana magistrada Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadano doctor Clodo Osvaldo Rusián, presidenta del Poder Ciudadano y Contralor General de la República, ciudadana doctora Tevisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadana doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ciudadana licenciada Gabriela Ramírez, defensora del pueblo también. Bien, mis felicitaciones para nuestras compatriotas recién, recientemente seleccionadas por esta Asamblea Nacional, representantes del pueblo para estos altos cargos, altas responsabilidades, al frente de las más altas instituciones del Estado Nacional. Excelentísimos embajadores y embajadoras del cuerpo diplomático, acreditados ante el Gobierno Nacional, mi saludo muy especial para ustedes y el agradecimiento permanente por acompañarnos en este evento y por acompañarnos en este tiempo, en este tiempo, en estos inicios del siglo XXI y del tercer milenio de nuestra era. Ciudadano licenciado Víctor Hugo Morales, presidente del Parlamento Andino, capítulo Venezuela, ciudadano abogado Walter Gaviria, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, ciudadano coronel Ramón Garrizales, vicepresidente ejecutivo de la República, felicitaciones y le deseamos todo el éxito al frente de la gestión de la vicepresidencia y la coordinación del Gobierno Nacional. señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo, señores gobernadores y gobernadoras presentes en el acto, señor alcalde mayor del Distrito Metropolitano, señor alcalde del Municipio Libertador, alcalde del Municipio Sucre, señor comandante general de la Reserva Nacional, movilización nacional, demás generales y almirantes integrantes del alto mando militar de la República, ciudadano doctor Gastón Parra Luzardo, presidente del Banco Central de Venezuela, también debemos felicitarlo por la extraordinaria gestión al frente del Banco Central y sobre todo por ese histórico proceso de la reconversión monetaria. El Bolívar fuerte. Yo me gané un Bolívar fuerte ayer. Una apuesta que hice, que eso no es bueno apostar así, pero una apuestica que hice por ahí. Presidentes y presidentas, institutos autónomos, empresas del Estado, ciudadano doctor Alejandro Cátegui, presidente de Empresarios por Venezuela y demás representantes de empresas del sector privado nacional, invitados especiales, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, amigas y amigos, compatriotas del pueblo bolivariano, quienes están allá en la calle, quienes están allá en sus casas, quienes están a esta hora de este día de hoy, viernes 11 de enero de 2008. Vengo pues a cumplir, como ya lo ha dicho la ciudadana presidenta, con una de las responsabilidades que me impone la Constitución Bolivariana. A presentar el informe anual de gestión del año 2007. Voy a leer algunas cosas que hemos estado preparando, pero antes una reflexión en torno a este maravilloso evento de ayer al cual se refería la presidenta Silvia Flores y que a todos nos tuvo en vilo desde hace varias semanas y ayer vivíamos con intensa emoción humanista el resultado exitoso de la operación en Manuel. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos quienes han participado, quienes participaron en esta gestión humanitaria. quiero reconocerles a todos, sin excepción alguna, sin excepción alguna y creo que es, ha sido un buen ejemplo de todo lo que se puede lograr cuando se coloca por delante el, bueno, el sentido humano, el sentido humano. Somos capaces de derrotar, de dejar atrás, cuantas intenciones hubo para sabotear esa operación. Porque hay en este mundo quienes no quieren la paz. Hay en este mundo a quienes no les interesa la paz. hay quienes pretenden llevar al mundo, seguir llevando a este mundo nuestro por los caminos terribles de la guerra, de la división entre naciones, entre pueblos. ¿Para qué? La estrategia es muy sencilla. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Y es sobre la división interna en nuestras naciones. Y es sobre la división entre repúblicas, entre regiones, que se ha logrado instalar un imperio desde hace cuánto tiempo que pretende seguir dominando al mundo. a través de la guerra. Guerra en distintos frentes, no sólo el frente militar. Guerra económica, guerra psicológica, guerra mediática, guerra social. Comienza el siglo. Pidamos a Dios que más pronto que tarde se acabe el imperio de los Estados Unidos sobre el mundo que tanto daño le ha hecho a este planeta, tanto daño le hace al mundo. Así que agradezco a todos, a los gobiernos que nos han acompañado, los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, de Francia, de Suiza y muchos otros líderes, gobiernos del mundo que han estado atentos, pendientes, apoyando, apoyando este camino. Este camino. Yo recordaba esta mañana una frase que lanzó Bolívar cuando recibió la terrible noticia del asesinato del Mariscal de América. Como sabemos, allá en Berruecos, en junio de 1830. Dicen que Bolívar dijo, llorando, la bala que mató a Sucre acabó con Colombia y terminó con mi vida. Y Bolívar también se refirió a Sucre en aquellos momentos como el Abel de Colombia. Han matado al Abel de Colombia, dijo. Bueno, la bala o las balas de Berruecos siguen tronando en Colombia. y con el perdón de los colombianos de hoy que son nuestros hermanos y digo con el perdón de los colombianos de hoy porque yo soy colombiano de origen. Nosotros somos colombianos de origen de la Colombia originaria, de la Colombia bolivariana. yo me siento colombiano hasta la más profunda médula de mis huesos. Colombia, Colombia, ¿qué significa Colombia? Si Bolívar dijo un día hablando de Bolivia, dijo Bolívar, Bolivia, Bolivia es un amor desenfrenado de libertad. Hoy pudiéramos decir nosotros que es Colombia, Colombia para nosotros es el sueño primigenio de una patria grande. Es un sueño, es un amor desenfrenado de patria grande, de patria eterna. Colombia, ¿de dónde viene ese nombre? El primero, el primero que lo que lo lanzó, la mente que lo parió. El alma que lo engendró nació aquí en Caracas, en 1750 nació. Y aquel Quijote sin locura, como llegó a llamarlo Napoleón Bonaparte, revolucionario sin par, colombiano infinito, participó en las tres grandes revoluciones de su tiempo, a caballo, espada en mano, comandando tropas, comandando pueblos. En la revolución de los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos, en la revolución francesa, llegó a Mariscal y aquí comandó la Primera República. Y fue el generalísimo. Él fue quien inventó, quien parió, como ya dije, de su alma, de su recorrer por el mundo, de sus luchas interminables, él se imaginó una patria grande en Sudamérica y la dibujó. No sólo la soñó, la proyectó, le hizo su bandera, proyectó su ejército, proyectó sus leyes, proyectó sus instituciones, habló del incanato para recuperar lo más profundo de nuestras raíces indígenas de la civilización inca, la más avanzada civilización precolombina que tuvo Suramérica. Ustedes saben, pues, que estoy rindiendo tributo en cada palabra a Sebastián Francisco de Miranda, caraqueño, suramericano, infinito, inmortal, Colombia, Colombia. Y luego Bolívar, y luego Bolívar, alfarero de repúblicas, alfarero de Colombia. Y luego aquella nuestra historia, aquella nuestra gesta de independencia, aquel proyecto de la unidad suramericana, aquel proyecto del Congreso Anficciónico de Panamá, aquel proyecto antiimperialista, aquel proyecto para lograr un mundo de libertad y de igualdad, un mundo nuevo en el nuevo mundo. Y aquella bala de Berruecos, y aquel puñal en Bogotá, y aquel llanto en Santa Marta, y aquella cociata en Valencia, y aquella traición en Caracas, y aquella en Bogotá, y aquel 17 de diciembre de 1830. La bala que mató a Sucre acabó con Colombia. y con mi vida. Hoy estamos sufriendo todavía los estreptores de aquella Colombia. Ojalá pidamos a Dios que la liberación de Clara, de Consuelo y de Emanuel sea el anuncio definitivo de la era de la era de la resurrección de Colombia, de la resurrección verdadera de la unidad gran colombiana, que es el único camino a nuestra verdadera liberación para lograr el equilibrio en América y el equilibrio en el mundo. yo ayer lo dije ayer lo dije y lo repito aquí señora presidenta a nombre del pueblo venezolano una de las primeras cosas que me dijo la compatriota Consuelo González de Perdomo me lo dijo por teléfono y luego me lo ratificó en Palacio conversando un rato junto a Clara y sus familiares me dijo mire los que quedaron allá le mandan esto ella trajo unas pruebas de vida y de inmediato se las entregué a la comisión que ellos tienen conformada por la liberación de todos y me dijo además le mandan a decir que no baje la guardia le dije yo no voy a bajar la guardia porque para mí es un compromiso es un compromiso es un compromiso la resurrección de la gran colombia pasa por la paz en colombia pasa por allí y la resurrección del espíritu de la gran colombia y la unidad de este inmenso territorio como decía bolívar bañado por las aguas del atlántico y las aguas del pacífico este territorio mezcla mágica de lo indio aborigen con lo negro africano lo blanco europeo esta tierra de un millón de macondos y de años y siglos de soledades y de batallas paseando a gabriel garcía márquez esta esta parte de nuestro mundo es territorio para la utopía para hacer concreta la utopía así que para mí es un compromiso es un compromiso y ya estamos elaborando fórmulas para continuar avanzando ojalá el gobierno de colombia recapacite anoche yo veía oía y veía las palabras veía al presidente uribe dando una declaración al mundo le agradezco al presidente de colombia sus generosas palabras para con el gobierno venezolano sin embargo lamentablemente lo que ocurrió no fue poca cosa lo que ocurrió en diciembre en noviembre destrozó pulverizó la confianza que habíamos venido creando entre ambos presidentes entre ambos gobiernos cosa que no fue nada fácil y eso fue estoy seguro producto de infinitas presiones de quienes quieren la guerra de quienes no les importa nada la vida ni la suerte de los pueblos sin embargo a pesar de todo lo que ocurrió yo lo dije ayer también nosotros estamos dispuestos a continuar buscando fórmulas para lograr la paz en colombia para lograr la paz en colombia y en ese esfuerzo por supuesto debemos seguir trabajando en distintos niveles con el gobierno de colombia debemos seguir trabajando en distintos niveles con las fuerzas armadas revolucionarias de colombia con el ejército de liberación nacional de colombia nadie se moleste por ello es imprescindible hacerlo quien puede pensar en la posibilidad de algún acuerdo de paz si no hay contacto entre las partes enfrentadas y realmente lo digo aunque alguien se pueda molestar la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas son ejércitos verdaderos ejércitos son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en colombia que ocupan un espacio hay que darle reconocimiento a las fuerzas armadas revolucionarias de colombia y al ejército de liberación nacional de colombia son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político que tienen un proyecto bolivariano que aquí es respetado es respetado yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a la FARC y al ELN aquellos que así lo hayan hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrillas en la lista de grupos terroristas que se retiren pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo porque eso tiene una sola causa la presión de los Estados Unidos a mí me tienen una lista de terroristas también hay que recordar señores embajadores a mí me dieron la visa yo no la pedí por cierto bueno la había pedido antes solo porque me habían invitado siendo candidato en el 98 a un programa en Estados Unidos de televisión yo no tenía ganas de ir pero mis asesores entre ellos el muy querido y respetado general Alberto Mule Rojas me dijo anda van a decir que está huyendo al combate entonces me picó por ahí me picó por ahí y dije bueno voy búsquenme un pasaje porque no tenía ni para el pasaje un programa ya muy combativo y todos los candidatos a la presidencia de Venezuela estaban habían ido o estaban invitados frijolitos y compañía y por eso pues tenía que pedir la visa yo fui a la embajada de los Estados Unidos hice mi cola como cualquier ciudadano llené una planilla solicitando la visa a los pocos días ellos violando disposiciones consulares porque no tiene no tiene necesidad de hacerse público es un trámite muy personal pero la embajada aquí hizo pública su negativa aduciendo que yo estaba incluido en una lista de terroristas Evo Morales también lo tienen en la lista de los terroristas el presidente Evo Morales y el movimiento de los cocaleros de Bolivia que como dicen ellos coca no es cocaína cocaína es la que consumen en Estados Unidos el primer consumidor del mundo de cocaína no la que mastican nuestros indígenas en los Andes bolivianos y los Andes suramericanos desde hace 20.000 años de civilización aymara inca nuestra americana son dos cosas muy distintas señores embajadores la coca no es la cocaína yo mastico coca todos los días en la mañana y mire como estoy Evo me regaló me regaló así como Fidel me manda helado copelia y otras muchas cosas que llegan frecuentemente de La Habana Evo me manda pasta de coca se lo recomiendo lo recomiendo entonces no es cocaína ah Estados Unidos está empeñado en que los movimientos de cocaleros que defienden su sistema de producción que es un sistema social es un sistema económico que hay que reconocerlo como eso no solo es económico es un sistema social los tienen anotados en la lista de los narcotraficantes y terroristas por tanto entonces yo señor presidente de Colombia quisiera retomar con usted el diálogo pero en un nuevo nivel le pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas y así lo pido a los gobiernos de este continente y a los gobiernos del mundo en todo caso desde Castillete allá en la Alta Guajira hasta la Piedra del Cocuy en esos varios miles de kilómetros de nuestra frontera común Venezuela tiene los brazos abiertos como zona humanitaria como zona de paz y continuaremos haciendo los esfuerzos que haya que hacer bien voy a leer el riesgo de la lectura es que ustedes se puedan aburrir trataré yo de ir haciendo algunos comentarios sobre la marcha hemos hecho un esfuerzo señora presidenta sin embargo yo traje por supuesto mi informe por escrito donde me colocarían los libros que voy a entregar a la presidenta para su difusión y su análisis y su estudio lo que yo voy a leer seguramente no será ni siquiera un 10% de todo cuanto hicimos en el año 2007 que fue un año el primero apenas el primer año de este nuevo periodo constitucional 2007-2013 comparezco pues ante esta asamblea y ante el pueblo venezolano con la inmensa felicidad que nos embarga por la vida por la paz recordando las palabras de consuelo y de clara gracias por habernos o por ayudarnos a volver a la vida a volver a vivir hoy es un momento para celebrar la vida el encuentro la solidaridad la paz yo quiero insistir en eso la paz nosotros somos portadores de las banderas de la paz y la paz tiene varios niveles el primero el primero de ellos el más simple es la ausencia de guerra de guerra armada pero ahí ustedes saben hay un concepto por cierto manejado aceptado por Naciones Unidas que es la paz el de la paz positiva una situación donde haya justicia y eso incluso es palabra cristiana de Cristo nuestro padre redentor mártir de los pueblos no habrá paz positiva y verdadera en este mundo mientras no haya justicia nosotros los bolivarianos nosotros los venezolanos revolucionarios revolucionarias los hombres y mujeres de buena voluntad de esta tierra somos y debemos ser cada día más portadores de las banderas de la paz de la paz verdadera de la paz profunda yo quiero insistir en esto porque eso eso es ese es uno de nuestros códigos porque aquí en Venezuela no lo olvidemos un instante señores diputados señores señoras diputadas aquí tenemos nosotros una quinta columna iris que quiere llevarnos a la guerra entre nosotros mismos y esa quinta columna no va a descansar un segundo porque está financiada impulsada orientada planificada motivada etcétera por la fuerza más reaccionaria del imperio norteamericano pretenden llenarnos de violencia para de esa manera detener el hermoso impulso de la revolución bolivariana no lo olvidemos ni un solo segundo hemos estado batallando contra esos demonios desde hace mucho tiempo Venezuela estuvo a punto de convertirse en un mare magnum de violencia por allá por los años ochenta sobre todo en la última parte de aquella década de los ochenta la primera parte de la década de los noventa fueron veinte años terribles pues la década de los ochenta y la década de los noventa hoy hoy ese creo que es uno de los más grandes logros de nuestro esfuerzo colectivo de nuestro proceso de cambio de transformaciones de nuestra revolución pues hemos estado alejando a la patria del abismo de la guerra del abismo de la violencia desatada fraticida pero no olvidemos ni un instante que aquí tenemos una quinta columna que tiene mucho poder y cuya tarea es esa tratar de llevarnos a la guerra entre nosotros los hemos venido derrotando y estamos obligados a seguirlos derrotando derrotemos la cultura de la guerra y sigamos fortaleciendo la cultura de la paz por eso es que eventos como el de ayer brotan impactan con tanto furor y tanta emoción al pueblo venezolano porque nosotros somos un pueblo de paz me decían me decía el canciller Nicolás y el ministro Rodríguez Chacín que ellos venían de de Maiketía yo le había dicho a doña Clara que consideraba yo que mejor sería que fueran a descansar y que si yo pudiera saludarlos anoche hoy antes de su partida pues a lo mejor los saludaba pero no ellos decidieron venir a Palacio así que los esperamos allí con mucho amor para cantar nuestros dos himnos el de Colombia y el de Venezuela y conversar un rato pero me comentaban que sin haber hecho ningún anuncio previo porque además las coordenadas del lugar exacto donde una patrulla de la guerrilla colombiana estaba con Clara y Consuelo nos llegó fue antier poco antes del mediodía Ramón recuerdo que estábamos preparándonos para recibir a nuestros campeones los muchachos y las muchachas de voleibol unos verdaderos héroes lamentamos mucho haber derrotado a la Argentina señora embajadora lamentamos mucho haber derrotado al Perú señor embajador pero yo nunca olvido una frase de Fidel Castro señor embajador cuando nos enfrentamos allá en La Habana en aquel juego memorable de Béisbol que está pendiente la revancha y Fidel después de haber estado junto ambos estuvimos juntos todo el día el juego fue por la noche ustedes recuerdan llegamos a la puerta del estadio en el mismo vehículo él venía diciéndome embajador él venía como preocupado y me decía mira Chávez te voy a dar un consejo trata de hacer todas las carreras que puedas en los primeros innings ya él tenía el plan aquel de disfrazar a Quindelán y a Juan Contreras y a todo el equipo bueno grande de Cuba como al final lo hizo y en la puerta del estadio nos despedimos él se fue hacia el dogao de Cuba y yo pues hacia el dogao nuestro en la puertica del estadio me agarró un brazo y me dijo mira Chávez aquí se acaba la caballerosidad cubana de aquí para allá defiéndete igual señora embajadora igual señores embajadores pero fue una una gran batalla esa y un honor de verdad haber haber triunfado en ese encuentro con Argentina uno de los más prestigiosos y grandes equipos de voleibol de nuestro continente y del mundo los primeros en el ranking mundial no fue poca cosa que nuestros muchachos le hayan ganado a esos grandes los nuestros ya no son pequeños nosotros ya no somos pequeños hemos comenzado a crecer señor embajador de Brasil con todo mi respeto recuérdele por favor al presidente Lula la amenaza que tenemos de ganarle a Brasil en fútbol en cualquier momento no avisaremos no les avisaremos las muchachas del softball campeonas también panamericanas softball femenino les dije hace poco muchachas porque ellas están empeñadas en jugar contra mí me quieren ponchar yo les sé que ya me quieren ponchar les dije bueno pero van a jugar contra un viejo porque no hacemos un juego contra las cubanas y sabe embajador lo que me dijeron estamos cansados de ganarle a las cubanas con todo respeto y les dije bueno y contra quien quieren jugar ah contra las gringas tienen parece que tienen un pique pendiente con las gringas que son equipos de los mejores del mundo pero vamos a echar una partidita contra las muchachas bueno yo voy a jugar para ellas claro yo voy a jugar voy a hacer un refuerzo masculino ahí y ustedes por favor señores diputados armen un equipo refuércense ah diputados al jiménez juega muy bien dario viva vayan practicando ameliar maría queipo y juegan de maracaibo pero en fin nos llegaron las coordenadas nos llegaron las coordenadas fue cerca del mediodía de antier es decir del día 9 de inmediato comenzamos a evaluar ¿no? evaluar los riesgos la operación las coordinaciones y bueno esa madrugada la madrugada de ayer comenzó la operación y fíjense y fíjense ustedes qué cosa ¿no? ¿era qué hora Ramón cuando tú me llamaste y me pusiste a Clara y a Consuelo desde allá desde las montañas? 8 11 y 30 de la mañana es decir nos llegaron las coordenadas y en menos de 24 horas estábamos ya rescatando a nuestras dos compatriotas colombianas en menos de 24 horas bien la paz la unión la familia un mensaje de paz para el mundo para los pueblos del mundo un mensaje de esperanza para todos para comenzar estas palabras una vez más es necesario insistiré siempre en hacer memoria hacer memoria construir memoria iluminar de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos ayer y hoy conmemoramos dos aniversarios quería recordarlos dos efemérides que son fundamentales para entender la historia que nos ha traído hasta aquí hay que insistir hasta el cansancio en la necesidad de fortalecer nuestra conciencia histórica lo que hemos sido es decisivo para una comprensión justa de lo que somos y de lo que queremos ser el día de ayer conmemoramos un nuevo aniversario de la tragedia de San Carlos aquel 10 de enero de 1860 fue un día de llanto y de dolor para todo un pueblo ante la pérdida de un hijo que fue capaz de luchar por la causa revolucionaria por su anhelo de redención de justicia y de igualdad aquel hombre había recogido e interpretado la esperanza de los preteridos y olvidados desde 1830 había levantado la bandera bolivariana y planteado combativamente la decisiva cuestión de la igualdad establecida y practicada hay que decir que el crimen cometido contra Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano podemos extraer una enseñanza de ese crimen una enseñanza permanente sobre el problema del liderazgo recordemos la historia luego de aquel desgraciado balazo de San Carlos aquel ejército popular aquella rotunda expresión del pueblo en armas desaparecido físicamente su conductor militar e ideológico perdió cohesión se fue dispersando y a ello se debe entre otras cosas que la guerra federal durara tanto tiempo y que todo terminara en un pacto entre la cúpula conservadora y la cúpula liberal que por supuesto excluía al pueblo no es de extrañar que la idea de la liquidación física de Zamora sea obra sea obra de sus supuestos compañeros y que se le atribuya la autoría intelectual del crimen al mismísimo Antonio Guzmán Blanco de igual manera que alabraba Paula Correa su madre se le tildara de loca por pensar y sostener lo mismo no hubo nadie que lo reemplazara porque la voluntad colectiva de lucha dependía todavía estrechamente de su liderazgo no había un desarrollo suficiente de la voluntad colectiva de la conciencia revolucionaria que permitiera continuar la guerra tras los grandes objetivos tras los el horizonte estratégico de una sociedad de iguales lo que ocurrió tres años después fue una nueva frustración de la esperanza colectiva y un 24 de abril de 1863 comenzó a consumarse una de las peores traiciones contra el pueblo venezolano ese día se firmó un convenio que ponía fin formalmente a la guerra federal los firmantes fueron Antonio Guzmán Blanco en representación de Juan Crisóstomo Falcón jefe del ejército federal y Pedro José Rojas delegado de José Antonio Paez luego de varios ajustes el convenio terminó convirtiéndose en el tratado de coche fue el 22 de mayo de 1863 cuando la traición se consumaría definitivamente una traición contra todo lo que encarnaba Ezequiel Zamora una traición contra el pueblo la verdad verdadera así nos lo recuerda Ramón Díaz Sánchez es que la federación como causa popular y revolucionaria había muerto en San Carlos el 10 de enero de 1860 había desaparecido junto con su líder natural pero hoy Zamora vive hoy Zamora ha resucitado en el amor del pueblo necesario es invocar su espíritu el espíritu combatiente y libertario de todo un pueblo que gracias a su liderazgo volvió a creer en sí mismo y en su capacidad para construir una patria libre y justa invocamos el espíritu de quien bien puede ser considerado uno de nuestros más grandes y primeros bolivarianos y uno de nuestros primeros socialistas porque fue Zamora portador de la bandera del socialismo invocamos su espíritu para afirmar una vez más que la historia de las traiciones debe haber concluido con esta revolución bolivariana debe concluir en Venezuela la historia de las traiciones al pueblo que ya es bastante larga en este punto punto de honor digo no vamos a dar marcha atrás con la voz del gran poeta venezolano Víctor Valera Mora decimos Zamora cabalga y somos lo que sucede la posibilidad del porvenir hoy también conmemoramos otro aniversario de una enorme trascendencia histórica un 11 de enero era el año de 1820 40 años antes de la bala de San Carlos el congreso de angostura a solicitud de nuestro libertador Simón Bolívar decretó la abolición de la esclavitud y hay que recordar que esta fue una de las mayores frustraciones de la vida de Bolívar contra todo lo que pensó dijo y obró la abolición de la esclavitud no pudo llevarse a la práctica el gran escritor colombiano Álvaro Mutis en su extraordinaria ficción El Último Rostro hace que la voz de Bolívar nos hable con este acento tan dramático como conmovedor sabe usted que cuando yo pedí la libertad para los esclavos las voces clandestinas que conspiraron contra el proyecto e impidieron su cumplimiento fueron las de mis compañeros de lucha los mismos que se jugaron la vida cruzando los Andes para vencer en el pantano de Vargas en Boyacá y en Ayacucho los mismos que habían padecido prisión y miseria sin cuento en las cárceles de Cartagena el Callao y Cádiz de manos de los españoles ¿cómo se puede explicar esto si no es por una mezquindad una pobreza de alma propias de aquellos que no saben quiénes son ni de dónde son ni para qué están en esta tierra palabras creadas por Álvaro Mutis en el último rostro y tomadas de la angustia de Bolívar como dice García Márquez en su gran novela El General en su laberinto Bolívar murió en la hacienda de un español oyendo el canto de los esclavos Así murió Bolívar Recordemos aquello que dijo el libertador en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 Cito No se puede ser libre y esclavo a la vez sino violando las leyes naturales las leyes políticas y las leyes civiles Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la renovación de todos mis estatutos y decretos pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la vida de la república Fin de la cita Bolívar en 1819 Precisamente quienes finalmente traicionarían a Bolívar se opusieron desde siempre a la abolición de la esclavitud Querían la independencia sí pero para hacer usufructo de ella Igualmente aquel 15 de febrero de 1819 Bolívar dijo La esclavitud es la hija de las tinieblas Hoy aún buena parte de los pueblos del mundo se encuentran en las tinieblas en las que los ha sumergido la lógica salvaje y destructiva del modelo capitalista y que condena a las sociedades a la peor de las esclavitudes haciéndoles creer que la libertad está ligada a los antivalores creados por el capitalismo Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza decía también Bolívar Esta fue una gran verdad en su tiempo y lo sigue siendo en el nuestro A 188 años de aquella fecha Señora Presidenta Señores Diputados Señoras Diputadas Nuestra lucha hoy la batalla histórica de la revolución y del pueblo venezolano es acabar con toda forma de esclavitud moderna Una oscura y sutil esclavitud que ya no se ejerce mediante el látigo el hierro y los grilletes sino a través de cadenas invisibles de los brutales y perversos mecanismos de la explotación capitalista alienación dominación enajenación opresión mercantilización de las relaciones humanas Es necesario preguntarnos hoy ahora ¿Dónde estamos hoy? El año 2008 se presenta como un año decisivo para la revolución bolivariana El año 2008 quiero repetirlo se presenta ante nosotros como un año decisivo para la revolución bolivariana es el año de las tres R año de revisión año de rectificación año de reimpulso y las tres R se escriben con R de revolución R de revolución R de revisión de rectificación de reimpulso por otra parte debemos darnos cuenta que el 2008 es será el décimo año de la revolución el décimo año el próximo 2 de febrero cumpliremos nueve años de haber llegado aquí y entraremos al año décimo entraremos al redondeo de la década si me permiten la frase señor presidente del banco central el redondeo de la década una década y aquí es bueno mirar con atención y utilizar distintas corrientes del pensamiento distintas artes y técnicas de la ciencia para para evaluar bien para evaluar bien este primer ciclo una década y hacer comparaciones productos del estudio y hacer luego proyecciones producto de las conclusiones de las revisiones el reimpulso pues hacia la próxima década revolucionaria pero no menos necesario digo también es realizar una mirada detenida y en profundidad hacia el año 2007 un año de muchos logros y acontecimientos que merecen destacarse defenderse revisarse evaluarse no hubiese sido posible alcanzar ninguno de los logros que describimos detalladamente hoy sin el pueblo sin su concurso vivo y activo participativo y protagónico el pueblo es inspiración y guía en esta nueva etapa de revisión y rectificación dirigida a hacer del 2008 el año del reimpulso revolucionario la grandeza de nuestro pueblo la vemos materializada día a día en nuestros jóvenes deportistas por ejemplo quienes con su trabajo entrenamiento y esfuerzo continuo han dejado en alto el nombre de Venezuela en todo el planeta así mismo la grandeza de nuestro pueblo se demuestra en nuestros jóvenes y niños músicos quienes con tesón y estudio así como una gran sensibilidad han llevado la música y la excelencia de nuestras orquestas infantiles y juveniles por todo el mundo ellos son encarnación de lo que Augusto Mijares llamaba lo afirmativo venezolano que hoy está íntimamente ligado con el socialismo venezolano si lo digo el socialismo es la forma de llevar a su plenitud lo afirmativo venezolano lo positivo venezolano la venezolanidad en su máxima expresión seamos venezolanos venezolana en toda su dimensión la paz es también un valor del venezolano y meta del gobierno bolivariano la vía venezolana hacia el socialismo es democrática y pacífica y este es un rasgo que la distingue se basa en el respeto a la pluralidad constitutiva de nuestra sociedad al estado de derecho a la constitución nunca en verdad nunca como ahora en Venezuela se había vivido en un verdadero estado de derecho y en el marco de la libertad más absoluta nuestros esfuerzos en la gestión pública y especialmente en esta etapa de búsqueda de la eficiencia están dirigidos a lograr la paz de nuestra patria y la paz de cada uno de sus habitantes garantizándole la satisfacción de todas sus necesidades ese es el único camino para la paz verdadera para la paz positiva ahora bien la paz no es ausencia de conflictos también sobre esto quiero reflexionar con ustedes la paz no es ausencia de conflictos un gran pensador también colombiano llamado Etaneslao Zuleta dice en su libro elogio de la dificultad y otros ensayos lo siguiente cito una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos voy a repetirlo porque es interesante este enfoque una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos de reconocerlos y de contenerlos de vivir no a pesar de ellos sino productiva e inteligentemente con ellos y en ellos que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra maduro maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz solo lo repito un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz fin de la cita yo creo que Venezuela nuestro pueblo ha venido madurando para el conflicto en el conflicto sobre el conflicto no neguemos el conflicto no reconozcamoslo nos dice este autor colombiano etanislado soleta maduremos sobre el conflicto y estaremos madurando para la paz volvamos una vez más a Bolívar en Angostura cuando dijo vuelvo a citarlo dignados legisladores acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros dignados conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral que encadene la opresión la anarquía y la culpa un gobierno que haga reinar la inocencia la humanidad y la paz un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad fin de la cita estos son yo diría permítanmelo núcleos vivos núcleos potentes núcleos del pensamiento de Bolívar del pensamiento que debe impulsar la construcción de nuestro socialismo bolivariano la igualdad y la libertad gobierno eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral es por ello que hoy cuando por mandato de la constitución bolivariana presento al país ante esta asamblea un nuevo balance de nuestra gestión ratificamos ante el pueblo nuestro compromiso de hacer triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad e igualmente nuestra voluntad de gobernar obedeciendo y en este día reafirmamos que el socialismo y quiero reafirmarlo y cuando lo reafirmo creo que estoy y estamos reafirmando el camino la voluntad reafirmando nuestra conciencia de batalla de lucha reafirmando que el único y verdadero camino para la liberación definitiva de nuestra patria es el camino del socialismo no hay otro camino quiero que lo reafirmemos desde lo más profundo de nuestra voluntad de nuestro optimismo de nuestra conciencia es preciso detenernos a revisar qué pasó en Venezuela en el 2007 con una mirada abarcadora que nos permita interpretar el proceso histórico político económico y social desarrollado en los primeros nueve años de la revolución bolivariana comenzando pues con ese balance he querido traer algunas cifras algunos datos que me han parecido relevantes de una encuesta a la que considero prestigiosa respetada en el mundo latinobarómetro datos de los últimos años encuestadora internacional sobre la percepción que tienen que tienen los pueblos sobre sus respectivos países sobre sus respectivos gobiernos sobre la situación que viven según latinobarómetro en el plano político el índice de satisfacción con la democracia en 1998 era en latinoamérica del 37% 1998 37% mientras que en venezuela se se estaba por debajo de la media en venezuela era 35% 1998 en el 2007 el índice promedio de latinoamérica ha permanecido en 37% lamentablemente porque considero que es muy bajo satisfacción con la democracia señores embajadores y embajadoras mientras en cambio el índice en venezuela en el 2007 creció hasta el 59% todo son cosas buenas de evaluar no es una encuestadora del gobierno de Chávez ahí están sus cifras en internet y ya tiene una década porque ellos comenzaron a evaluar precisamente en 1998 es la data más antigua que tienen antes no habían hecho esta medición también hay un eurobarómetro también hay el barómetro en varios continentes no estoy seguro si en África pero si me consta porque lo he visto de que hay un eurobarómetro que mide estas mismas variables en Europa así que en estos nueve años Venezuela se ha convertido según esta medición en el segundo país en América Latina en grado de satisfacción con la democracia superado por el pueblo de nuestra hermana República Oriental del Uruguay con respecto a la valoración de su gobierno venezolano en el 2007 el índice de confianza en el gobierno venezolano es o fue del 66% de la población ocupando ocupando el primer lugar en el contexto latinoamericano en donde la valoración media es del 39% con relación a la percepción acerca de la situación económica el 54% de los venezolanos tiene una imagen de progreso económico en Venezuela en 2007 la segunda del continente detrás de Chile mientras que el promedio en América Latina ha sido del 31% Venezuela en 54% la idea de progreso económico en Venezuela el 52% de la población opina que la situación económica en el país es muy buena o buena 52% mientras que el promedio latinoamericano de la opinión favorable sobre la situación económica de su país solo alcanza el 21% esto último es muy lamentable ojalá todos estuviéramos en unos índices muy por encima de los que incluso hoy tiene Venezuela eso significa que de cada 10 venezolanos 5 opinan que la situación económica del país mejorará o está en una buena o muy buena situación en ese mismo sentido la expectativa de mejora de la situación económica familiar ahora familiar en Venezuela es la mejor del continente con 61% mientras que la expectativa de mejora de la situación económica general del país es de 60% hay que resaltar que el valor promedio en Latinoamérica de la expectativa de mejora familiar está en 46% mientras que respecto a la expectativa de mejora económica del país en América Latina el promedio es de 31% en Venezuela es de 60% según Latino Barómetro 2007 al ser preguntados sobre cuán justa es la distribución de la riqueza en su país el 55% de los ciudadanos venezolanos opinan que actualmente es justa mientras que el promedio latinoamericano se ubica en 21% destacando que Venezuela es el único país latinoamericano que supera el 50% en esta apreciación popular aquí viene otra variable importante porque tiene que ver cada una de estas tiene un impacto en distintos ámbitos pero esta llama la atención porque tiene que ver con algo medular del proyecto socialista con respecto al desempeño del Estado y de las políticas públicas el 67% de los venezolanos y venezolanas piensan que el Estado puede resolver todos sus problemas por el contrario el promedio de América Latina indica que solo el 38% piensa eso de sus respectivos Estados como ejemplo del grado de complacencia de los venezolanos con las políticas públicas desarrolladas por nuestro gobierno el promedio latinoamericano de satisfacción popular con respecto al acceso a la educación básica es de 55% a nivel latinoamericano en venezuela es del 74% siendo el segundo país del continente después de Costa Rica en fin algunos indicadores como puede comprobarse no quise incluir aquí lo que tiene que ver con el presidente por razones obvias de modestia en fin como puede comprobarse los índices de satisfacción del pueblo de Venezuela se encuentran en casi todos los casos entre los primeros puestos de América Latina hay unas cifras que no están aquí pero que las estoy recordando ahora mismo que tiene que ver con algo muy importante y que lo señalé anteriormente el tema de los conflictos la idea que tiene el pueblo la opinión pública pues acerca del grado de conflictividad existente en Venezuela es uno de los más bajos del continente conflicto por ejemplo entre la clase obrera con los patronos conflicto entre la fuerza armada y el pueblo conflicto entre distintos actores ahí no tengo las cifras por tanto no voy a estar improvisándolas pero si recordé de manera general si tengo la certeza de que de que están allí las cifras es Venezuela según la percepción popular uno de los países comparando con los demás países de América Latina con más bajo grado de conflictividad y eso es muy importante porque eso es madurar sobre el conflicto saber navegar en un mundo que es naturalmente conflictivo la sociedad la sociedad humana por naturaleza conflictiva luego del análisis comparativo de la percepción de los venezolanos y venezolanas presentado a través del estudio realizado por la encuesta Latino Barómetro voy a exponer algunos de los datos de la gestión de mi gobierno con independencia que dejo de que dejo aquí depositada para conocimiento y evaluación de esta cámara un completo informe sobre el desempeño en 2007 del gobierno bolivariano y lo voy a hacer en la medida de lo posible en algunos casos comparando los logros alcanzados en 2007 con la situación de partida como arrancamos en 1999 en muchos casos lamentablemente no se consiguen cifras o son poco confiables los datos seguimos haciendo un esfuerzo y hay que seguirlo haciendo para mejorar nuestros datos y el manejo de la estadística hemos mejorado bastante eso pero cuando miramos hacia atrás es que prácticamente no existen registros en muchas oficinas en muchas instituciones en algunos casos los desaparecieron ustedes saben que después de nuestro triunfo el 6 de diciembre señores embajadores del año 1998 quemaron archivos completos desaparecieron expedientes entre esos días de diciembre y enero hasta el 2 de febrero que fue nuestra toma de posesión a mi no me entregaron ni las llaves del despacho yo tenía en Miraflores como 3 meses cuando me enteré que por allá había un pasillo y una puerta y por allá arriba había un baño y no sé qué más dejaron trancadas muchas cosas se fueron y no volverán no volverán volverá Capulina rintintín y tintán como dice Cristóbal en una de sus canciones bueno así que siempre yo insisto en esto de la comparación con el pasado para tener mejor idea pues Dios escribió el mundo con la con el lenguaje de las matemáticas dijo algún filósofo matemático de la antigüedad Venezuela a nivel político ha demostrado ser un país con un gran apego al sistema democrático participativo así lo demuestran los 11 eventos electorales que hemos realizado en los últimos 8 años donde se ha sometido a la decisión del pueblo las propuestas de cambio trascendentales y no sólo la elección del presidente o presidenta gobernadores gobernadoras alcaldes o alcaldesas a diferencia de la vieja democracia representativa que sólo realizó en 40 años 15 eventos electorales nosotros en 8 años ya llevamos 11 y este año nos estamos preparando ya para el otro me preguntaba algún presidente amigo por allí me dijo Chávez qué año es que no hay elecciones en Venezuela qué año es y cuando no hay vienes tú y las inventas me dijo hablándome del referéndum del año pasado cuando no tocan vienes tú y las inventas pero eso eso mide mucho eso dice mucho más allá de la cifra pensemos en profundidad este es un país que ya se acostumbró a participar es un pueblo que se acostumbró a participar de muchas maneras en distintos niveles en distintas escalas y con distintos resultados como sabemos afortunadamente distintos resultados resultados que se respetan con instituciones serias hoy no tengo la menor duda al decirlo nuestro poder electoral nuestro sistema electoral es uno de los mejores del mundo de los mejores del mundo quiero felicitar a la presidenta de nuestro consejo nacional electoral porque es muy buena la autocrítica muy buena la autocrítica y la autocrítica debe llevarnos a colocar en la balanza las cosas a veces nosotros pudiéramos fíjense bien lo que voy a decir compañeros compañeras sin que esto pero para nada implique una minimización o un intento de minimizar las fallas los errores todo lo contrario quienes conmigo trabajan muy cerca me sufren me sufren yo tuve anoche a Jessy hasta que hora no se yo no se si tu dormiste algo con el informe porque revisando cifras que falta esto y todavía esta mañana le dije bueno vámonos no hay más tiempo no hay más tiempo vámonos bueno máxima exigencia debe ser una consigna buscar siempre la mayor eficiencia en lo que se hace bueno por más elemental o simple o sencillo que pudiera parecer por eso por eso nadie 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 puede pensar que soy yo quien va a hacer algo para minimizar la falla lo contrario lo contrario ahora a veces las fallas graves que cometemos a diario los problemas que están presentes a diario en la cotidianidad producto de nuestras fallas algunas son permanentes otras son recurrentes a veces pudieran impedirnos ver el bosque de lo que ha pasado aquí en nueve años a veces alguien pudiera incluso desmotivarse al ver problemas que todavía persisten al ver fallas recurrentes como he dicho yo invito a todo verdadero revolucionario a todo verdadero bolivariano bolivariana a que por más problemas que haya o fallas que tengamos nadie debe desmotivarse esta batalla es nuestra y esta historia es nuestra y esta victoria es nuestra de nuestro pueblo estamos haciendo cosas grandes compañeros y compañeras por encima de nuestras miserias por encima de nuestra falla reconozcámonos con humildad pero con realismo con espíritu siempre de superación vistiéndonos de humildad siempre pero eso no debe para nada limitarnos a declarar que estamos haciendo algo grande en Venezuela que estamos haciendo historia en Venezuela y desde Venezuela para el mundo precisamente una de las líneas centrales de la estrategia imperial y de la quinta columna que aquí vive entre nosotros y especialmente a través de la permanente ofensiva mediática contra nuestro pueblo contra nosotros mismos una de sus líneas estratégicas uno de sus objetivos es desmotivarnos tratar de desmoralizar nuestra fila y eso es algo elemental en la guerra elemental elemental yo recuerdo cuando andábamos buscando Alí Rodríguez y su grupo guerrillero yo era uno como yo dibujo a mí me ponían a dibujar no teníamos ni máquina de escribir ni multígrafo en el monte entonces decían bueno subteniente Chávez usted que dibuja dibuje aquí es total más o menos la idea volantes volantes que luego eran lanzados desde helicópteros sobre las zonas guerrilleras mensajes dirigidos a qué a desmoralizar a los guerrilleros a ponerlos a pelear entre ellos aquello era una cosa es una cosa elemental elemental dentro de las estrategias de guerra psicológica por eso yo alerto al pueblo venezolano alerto a los líderes en todos sus niveles y escalones aquí no hay cabida ni debe haberla para la desmoralización aquí no hay cabida ni debe haberla para la división unidad unidad conciencia coraje revolucionario coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar con optimismo con alegría con furor de patria con verdadero furor de patria bolívar ese padre nuestro bolívar de patria allá en cartagena la heroica escribió aquel documento maravilloso el manifiesto de cartagena y una una de las ideas que bolívar maneja allí como causa de la caída de la primera república es precisamente aquella de que los soldados bisoños a los primeros tiros y las primeras derrotas creen que todo está perdido creen que todo está perdido o por perderse nada está perdido nada se perderá no se perderá la patria en nuestras manos señores diputados señores diputadas no se perderá la revolución y la esperanza de un pueblo en nuestras manos no será en estas manos que se va a perder la quinta república no serán en estas manos que se va a perder la esperanza de un pueblo por eso hacía este comentario de mirar en perspectiva ahora llevo hora y media y me falta todavía algunas páginas en el plano de los datos macroeconómicos pongamos cuidado en este ámbito que es muy importante en el año 2007 continuamos por la senda del crecimiento económico iniciada desde hace ya cuatro años en los cuales hemos tenido el mayor crecimiento del producto interno bruto en América Latina perdónenme señores embajadores de América Latina si parezco inmodesto ¿será que se me ha pegado algo tanta hermandad con Argentina? un beso embajadora y un beso para Argentina y la presidenta hermana Cristina Kirchner ayer conversé con la presidenta argentina ella venía siguiendo paso a paso junto a al expresidente Kirchner bueno todo lo que fue el esfuerzo humanitario lo que ha sido y estaba muy emocionada muy emocionada en el momento de la liberación y estábamos por teléfono y viendo las imágenes tomadas allá en en el Guaviare en el momento de la liberación y ella me preguntaba ¿y quién es esa? ¿y quién es ese? y yo le trataba de explicar tal persona esa es Clara esta es Consuelo allá está nuestro ministro allá está el los guerrilleros el jefe de los guerrilleros y la patrulla guerrillera y unas guerrilleras y qué bonito el beso que se dieron las guerrilleras con Clara con Consuelo con piedad ¿verdad? un beso de hermanas un beso de hermanas somos hermanos somos hermanos ojalá está escrito en la Biblia ojalá se cumpla más pronto que tarde algún día el hierro de las espadas se convierta se convierta en hierro de los arados para sembrar la tierra y para vivir en paz como un solo pueblo hermano vuelvo a la cifra estas cosas así yo las digo embajadora para que nadie se duerma a esta hora a una y media entonces perdóname si suena un poco inmodesto pero es la verdad de las matemáticas el mayor crecimiento el mayor crecimiento del producto interno bruto en América Latina en los últimos cuatro años el promedio de los cuatro años es de 11,8% uno de los más altos del mundo en crecimiento económico fue de 18,3% en el 2004 10,3% en el 2005 10,3% en el 2006 y el año 2007 de 8,4% debemos recordar que en 1998 el producto interno bruto creció apenas 0,3% y no tengo aquí lamentablemente la serie las mediciones de los años 80 los años 90 pero nunca en la historia económica venezolana nuestro país había crecido cuatro años consecutivos a este nivel 11,8% del producto interno bruto y este año todo indica que vamos a continuar por la senda del crecimiento económico por otra parte para el año 2007 el nivel general de precios anualizados se ubicó en 22,5% la inflación todavía muy alta y hay una de las materias donde estamos reprobados acepto como cuando uno salía reprobado en matemática reprobado estamos reprobados aún la inflación continúa siendo uno de los flagelos económicos más difíciles de erradicar dado que sus causales tienen raíces estructurales que se originan en costos crecientes por una parte mire ayer recibí la llamada una llamada del primer ministro de Portugal es un buen amigo José Sócrates me dijo quiero ir a visitarte cuando quieras le dije en el primer trimestre Nicolás ayer creo que te dije no que llamaras a su canciller para ir acordando las fechas aquí vive una comunidad portuguesa muy grande muy grande bueno y Brasil Brasil es Brasil pero bueno sabemos relaciones históricas con Portugal ahora yo le preguntaba ayer al primer ministro comentando comentando él muy atento y muy contento también por la liberación de Clara y Consuelo sobre el tema energético los intercambios entre Portugal y Venezuela hay una comisión de amistad aquí yo les pido ahí estás tú bueno entonces les pido que intensifiquemos las relaciones con Portugal y que vayamos preparándonos para darle la más grande de las bienvenidas a este joven primer ministro socialista portugués José Sócrates está muy interesado José tan interesado que en una ocasión íbamos para para China saliendo de Argentina de Córdoba aquel día que nos despedíamos en la casa donde creció el Che Guevara con Fidel íbamos hacia China y pasamos a hacer una escala en Lisboa y él fue al aeropuerto y ahí conversamos una hora mientras equipaban el avión y luego de retorno pasamos de nuevo hace unos meses por allá por Portugal firmamos unos convenios energéticos con la empresa energética de Portugal bueno estábamos hablando ayer de la producción de alimentos uno de nuestros graves problemas Portugal exporta trigo por ejemplo ahora ¿qué pasa con el trigo? el incremento del precio del trigo el incremento del precio de la leche el incremento del precio de los alimentos es verdaderamente espantoso mucho más que el incremento del precio del petróleo lo que pasa es que de eso casi no se habla claro porque los grandes medios del capitalismo proyectan lo que les conviene lo que les conviene además usted sin gasolina puede vivir pero sin alimentos no puede vivir el plan S lanzado por el presidente de los Estados Unidos ha tenido un impacto terrible en los precios del trigo del maíz este plan totalmente irracional de convertir alimentos en combustible y muchos otros casos pero estaba recordando la conversación ayer con con el primer ministro Sócrates cuando toco este punto de la inflación costos crecientes rentabilidad abusiva aquí hay una cultura terrible cultura un antivalor terrible del capitalista y la rentabilidad y eso está vivo con mucha fuerza en todos los niveles de la sociedad desde el gran capitalista de los grandes monopolios hasta el bodeguero de la esquina ahora por ejemplo con la reconversión hemos lanzado una gran operación que debe ser más severa en mi criterio debe ser mucho más dura mucho más severa contra los especuladores yo creo señores ministros señor vicepresidente señores diputados diputadas que ya no basta con cerrar un establecimiento bueno a lo mejor tú lo cierras la primera vez pero si reincide expropiación del establecimiento y se pasa a manos del pueblo se pasa a manos del pueblo independientemente del tamaño de la unidad económica puede ser la bodega de la esquina o puede ser las grandes cadenas de distribución de alimentos de distribución de víveres y de utensilios para la vida del común pido que miremos eso con mucha atención porque esa es una de las causas de la inflación además de por supuesto las fallas productivas internas la fragmentación de los mercados que favorecen el acaparamiento y la especulación pero hay que recordar que en estos casi 10 años 9 más bien estos 9 años de revolución la inflación promedio se ubica en 19,6% grábense la cifra el promedio de 9 años es de 19,67% la inflación es muy alta pero en los dos gobiernos anteriores al nuestro esta cifra fue superada en más del doble concretamente durante los años 89 al 93 1989 la inflación fue en promedio de 45,3% y de los años 94 hasta 1998 el promedio fue de 59,4% habiendo ha habido incluso un año en el que la inflación pasó del 100% y además hay que decir hay que decirlo y hay que explicarlo que en la mayor parte de estos periodos a los que me estoy refiriendo los salarios mínimos y los salarios de los trabajadores se mantuvieron casi constantes casi constantes tenemos una tabla por allí que compara la inflación con el salario el salario mínimo una tabla de los últimos 20 años a diferencia de los periodos de gobierno de la cuarta república el impacto de la inflación sobre las clases populares se ha compensado con una justa política de aumento del salario mínimo y de redistribución del ingreso en 2007 por ejemplo se fijó el salario mínimo mensual en la cifra o en la cantidad de 614.790 bolívares beneficiando con ello a 2.058.373 personas del sector público y privado trabajadores trabajadoras en la actualidad el salario mínimo de nuestro país es uno de los mayores de toda la américa latina 286 dólares mensuales en 1997 el salario mínimo era de 154 dólares hoy está repito en 286 dólares sin incluir el sexta ticket y otros beneficios que reciben nuestros trabajadores casi hemos doblado el salario de los venezolanos en esta última década mire no tengo aquí la cifra la encuesta pero ustedes podrán buscar seguramente la han leído una de las clásicas encuestadoras del sector privado venezolano no son encuestas del gobierno hace poco hace poco publicó unos datos según esa encuesta no sé si es data análisis una de ellas el ingreso el poder adquisitivo del sector clasificado como E de nuestra población en estos últimos ocho años se ha incrementado en 400% señores embajadores y embajadoras 400% y el sector de en cerca de 300 poco más de 200% el incremento del ingreso la capacidad de consumo ah esa es otra otra de las causas de la presión inflacionaria el presidente Uribe por cierto en una ocasión me llamó y me dijo mire presidente quiero explicarle algo que voy a tener que limitar las exportaciones de ganado a Venezuela por la zona por supuesto occidental del Táchira sobre todo yo le dije no, no se preocupe nosotros aquí veremos cómo hacemos entonces él me explicaba es que se ha incrementado mucho la exportación pero no tenemos suficiente producción y entonces aquí en Colombia la inflación también son fenómenos bueno interrelacionados no respetan fronteras le dije presidente haga lo que usted crea conveniente por favor no se preocupe esos eran los días aquellos de la luna de miel nos llamábamos para explicarnos decisiones incluso yo recuerdo cuando el presidente Uribe iba a nombrar a su actual ministro de defensa que ha sido muy agresivo contra nosotros que celebró el golpe de estado en Bogotá y es miembro de una de las familias de la más grande oligarquía colombiana pues el presidente Uribe tuvo el gesto de llamarme cuidando la luna de miel lamentablemente él después la rompió él fue y me dijo mire presidente yo voy a quiero que sepa que voy a designar como ministro de defensa antes de anunciarlo al público a alguien que no ha sido muy amigo suyo pero quiero que lo sepa eso va a cambiar de aquí en adelante él él va a cambiar loro viejo no aprende a hablar yo pensé yo no le dije nada por supuesto más bien le agradecí el gesto le dije presidente por favor no se moleste no dele un saludo al doctor Santos que así se llama el ministro de defensa de Colombia pero es un antibolivariano y antichavista visceral él mismo él mismo le cuesta casi no fue nunca a las reuniones donde yo estaba porque creo que es una cosa de las vísceras como que le da le da ¿cómo se llama eso? es un sentimiento como de repulsión así lo creo pero bueno eran los tiempos aquellos no entonces la inflación la inflación nosotros hemos tenido el cuidado de incrementar el salario mínimo y además todo lo que es el ingreso o los beneficios no precisamente monetarios del pueblo educación salud servicios públicos hemos bajado bajado el costo y el peso a los sectores populares de muchos servicios públicos el financiamiento las tasas de interés etcétera los costos de la vivienda los subsidios lo hemos incrementado y los vamos a seguir incrementando en fin por otra parte la política estatal en relación al endeudamiento de la república ha consistido en disminuir los pasivos externos que mantiene el estado lo cual se evidencia con la cancelación de la deuda con organismos multilaterales como lo son el banco mundial y el fondo monetario internacional la deuda que existía en 1998 con el fondo monetario internacional y el banco mundial en el 2007 es igual a cero no le debemos ni al banco mundial ni al fondo monetario internacional y yo diría algo más no solo es la deuda que había sino la cadena que había las cadenas que habían porque hay que recordar lo que son esas instituciones son mecanismos de dominación del imperio sencillamente así nos hemos liberado pues eso no es poca cosa no es poca cosa y vuelvo a insistir en la necesidad de que reconozcamos y miremos la magnitud de los acontecimientos que han venido ocurriendo en Venezuela por encima de nuestra falla y de nuestras miserias por otra parte el nivel de reservas internacionales al 31 de diciembre de 2007 se ubicó en 34 mil 309 millones de dólares representando uno de los niveles más altos de la historia de Venezuela en 1998 las reservas internacionales tan solo ascendían a 14 mil 849 millones de dólares es necesario recordar en este caso que en el año 2005 creamos por ley el fondo de desarrollo nacional o Fonden que ha recibido una cantidad superior a 30 mil millones de dólares hasta la fecha esto ha permitido el financiamiento de 172 proyectos de impacto nacional en infraestructura educación salud vivienda agricultura etcétera hago este comentario porque si no hubiésemos creado el fondo de desarrollo nacional las reservas internacionales estuviesen en un nivel cercano a los 60 mil millones de dólares y esto es algo novedoso verdaderamente revolucionario que nosotros hemos diseñado señalar en la ley un tope de reservas un nivel óptimo en el año 2007 entre el banco central y el gobierno nacional fijamos en 31 mil millones de dólares yo considero que todavía está muy alto siempre lo he dicho pero respeto sobre todo los criterios del banco central los del gobierno es que ese es un tope todavía muy alto hace unos meses venía por aquí Joseph vino por aquí Joseph Stiglitz y hablábamos sobre ese tema y me obsequió uno de sus más recientes libros o el más reciente donde precisamente él toca entre otros ese tema el sistema de reservas globales en el mundo y hace sugerencias para mejorarlo en función de los intereses de nuestros países fíjense señores embajadores y embajadoras y esto yo se los digo a los presidentes en las reuniones sobre todo cuando cuando son a puerta cerrada y me llevo documentos en varios idiomas los reparto y les digo con modestia a lo mejor les puede servir de algo esto dice Stiglitz en ese libro que que Estados Unidos recibe diariamente de nosotros los países del sur como parte de una ayuda será una ayuda económica pues una asistencia que le damos nosotros los pobres del mundo a los Estados Unidos dos mil millones de dólares diario es la transferencia de recursos del mundo del sur a los Estados Unidos estamos sosteniendo pues la economía imperial bueno ya Venezuela no sostiene nada a Estados Unidos nosotros ya no tenemos no hacemos esas transferencias tenemos comercio con Estados Unidos seguiremos teniéndolo pero ese no es el caso se trata del flujo de las reservas de los depósitos de las reservas nosotros hemos creado ese sistema un tope de reservas y todo lo que esté por encima al final del año pasa al fondo de desarrollo este año esa transferencia debe estar por cerca de unos dos mil millones de dólares pero la transferencia ha sido entre reservas internacionales e ingresos de PDVSA ya el Fonden ha recibido financiamiento por encima como dije de 30 mil millones de dólares ahora dice Stigli que las reservas bueno uno de los principales objetivos de una reserva o las reservas internacionales de un país lo sabemos es sustentar o asegurar sus importaciones el pago es su deuda y que con tres meses de importaciones aseguradas dice Joseph Stiglitz un país ya tiene reservas suficientes bueno nosotros llegamos a casi un año de importaciones reservadas pues valga la redundancia por eso entre otras razones yo seguiré insistiendo en que creo que todavía está alto el techo pero bien no importa porque están ahí nuestras reservas están ahí y está ahí nuestro fondo estratégico de desarrollo pero en fin vean ustedes como se ha venido fortaleciendo la economía venezolana como nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y como también modestamente hemos venido ayudando a otros países hermanos a aliviar ese peso terrible del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de otras instituciones el nivel de reservas al 31 de diciembre de 2007 se ubicó en 34.309 millones de dólares para este año además tenemos un dato de una enorme relevancia histórica el desempleo el menor registro que hayamos obtenido en toda la historia venezolana desde que se toman estos registros pues el desempleo bajó hasta una tasa de 6,3% de la población activa en el mes de noviembre de 2007 este valor es el menor el más bajo reportado por el Instituto Nacional de Estadística además se ha revertido la situación que teníamos en el año 1999 donde un 47,6% de los empleados correspondían al sector formal y un 52,4% al sector informal ahora se ha invertido esta situación hoy tenemos 55,6% de los trabajadores y empleados en el sector formal y un 44,4% en el sector informal en estos nueve años 15 millones de venezolanos han logrado mejor calidad de vida por esa vía del trabajo formal ya que tienen acceso al sistema de seguridad social y la posibilidad de aportar también al sistema económico productivo del país y en esto es necesario seguir insistiendo no podemos descansar en esta materia del trabajo y ese es uno de los valores esenciales del socialismo darle al trabajo la verdadera dimensión humana moral social política y económica que tiene por encima de los antivalores del capitalismo desde aquí mi saludo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela y el compromiso del gobierno revolucionario con la clase obrera venezolana vamos ahora a hacer algunos comentarios sobre este informe o que contiene el informe en materia petrolera que es ustedes saben pues muy importante para Venezuela para el continente y para el mundo en materia petrolera las reservas probadas de Venezuela se ubicaron en 2007 en 100 mil millones de barriles de petróleo con la incorporación de en los últimos dos años 2006 2007 20 mil nuevos millones de barriles certificados porque nosotros hemos contratado a un conjunto de empresas internacionales para certificar no andamos diciendo yo en verdad he oído algunas algunas expresiones en algunas reuniones con alguien no no allá en mi país hay mucho petróleo pero donde no no me dijeron que había pero no tienen alguna información por allá si hay petróleo bueno hay que buscarlo nosotros y habrá que y estamos ayudando en muchos países y ojalá se consiga petróleo en muchos otros países pero nosotros estamos siguiendo un muy riguroso procedimiento para certificar hasta el último barril de reserva venezolano es muy importante y le entendemos que no es solo para nosotros sino para el mundo que tengamos certeza máxima de las reservas que tiene venezuela bueno ya hemos llegado a 100 mil millones en 2007 les voy a dar estos datos para que veamos cómo ha venido evolucionando la magnitud de nuestras reservas petroleras nunca hubo en venezuela un mecanismo de registro de reservas solo el general medina angarita cuando hizo la primera ley petrolera en 1943 en aquel gobierno se hizo el primer registro y resultó en 5 mil 752 millones de barriles de petróleo luego más adelante en los datos que hemos conseguido en 1963 20 años después venezuela tenía y eran registros de las empresas transnacionales porque todo eso estaba en manos de las transnacionales 1963 hasta el año 85 en ese lapso de reconoce que venezuela tenía 29 mil millones de barriles de reservas el año 86 y 87 ya pedevesa tenía registrado 26 mil millones había caído de 29 mil a 26 mil millones las reservas probadas en 1998 recibimos nosotros con 76 mil millones de barriles de reservas probadas luego iniciamos el proceso de revisión certificación registro como ya les he dicho y de esos 80 mil perdón de esos 76 mil millones de barriles en que recibimos el registro lo hemos llevado con un gran esfuerzo un gran esfuerzo lo hemos llevado a finales de 2007 a 100 mil millones de barriles ya esto nos coloca bueno como una de las grandes potencias petroleras del mundo y este año no descansaremos porque la meta este año 2008 es la de incrementar 100 mil barriles adicionales más para llegar a 200 mil millones perdón a 200 mil millones de barriles sí y para el 2009 la meta será incrementar 113 mil millones más para llegar a la gran meta a finales de 2009 a finales de 2009 nosotros le diremos al mundo aquí tenemos en Venezuela certificadita hasta el último barril 313 mil millones de barriles de petróleo la más grande reserva de crudo que país alguno tenga en el mundo y eso no sólo para Venezuela lo estamos haciendo para garantizar suministro energético a muchos países hermanos y pueblos de la tierra las cifras que tenemos indican que cuando se acaba el petróleo en el mundo 4 o 5 países tendremos todavía importantes reservas cuando se acabe el petróleo en todo el mundo según las cifras que tenemos cifras de la OPEP cifras muy serias muy sólidas y esos países seremos en primer lugar Venezuela luego Arabia Saudita Irán y Rusia es posible que ojalá Brasil acaba de anunciar un descubrimiento descubrimiento de un pozo o de un gran yacimiento ojalá Brasil y otros países sigan consiguiendo reservas y a lo mejor somos cinco embajador con Brasil ¿no? allí en esa y ojalá que se incrementen las reservas pero la tendencia es a la disminución de las reservas de petróleo y esa es una de las causas del incremento de los precios nosotros hemos descubierto en este año en estos dos años que pasaron fíjense hoy en día país que consiga un yacimiento de 500 millones de barriles bueno hace una fiesta y lo anuncia con bombos y platillos 500 millones de barriles es lo que llaman un yacimiento gigante 500 millones nosotros hemos conseguido en dos años el equivalente a 40 gigantes 40 yacimientos gigantes el equivalente eso nos ubica bueno como una gran potencia petrolera mundial y lo estamos consolidando ahora hay aquí algunas cifras que quizás están demasiado demasiado detalladas yo solo quizás la resuma de la siguiente manera porque ya los veo pidiendo agua yo también ya son las dos de la tarde y me prometí no alargar más allá de dos horas este mensaje y estamos ya bueno en el límite de las dos horas pero aquí hay yo dejo de verdad para su estudio y para la difusión al país señores ministros señor ministro de comunicación e información a quien quiero felicitar igual que al ministro rodríguez chacín quiero felicitarlo señor ministro rodríguez chacín andrés izarra nicolás maduro quiero felicitarlo también nicolás y yo en la retaguardia y andrés izarra pero andrés izarra estaba conmigo todo el día de ayer jesse chacón pendiente de los detalles y andrés estaba muy muy emocionado yo también pero él por supuesto el presidente de telesur y lo que hicimos fue algo él me lo dijo presidente ojalá no salga pero montamos una cámara en un helicóptero y vamos a tratar de tomar imágenes y yo estaba muy pendiente de las imágenes del momento del rescate y luego tan pronto el helicóptero aterriza en Táchira en Santo Domingo a los pocos pero a los pocos segundos estaban saliendo al aire las imágenes y con qué calidad además y me explicaba Andrés yo le dije Andrés y cómo lo hicieron explícame ya después un poco más tarde me dijo bueno fue una combinación del sistema presidente ya tenemos un sistema que no tiene nada que envidiarle a CNN CNN nos pidió permiso para usar la imagen de Telesur y Sarra estaba conmigo y me dice mire me están llamando de CNN porque él trabajó allá creo que dejó una novia por allá en otros tiempos cuando era soltero hoy está casado un señor ya casado pero ¿dónde está Andrés por ahí? por aquí está por este lado bueno ajá Andrés entonces él me dice mire presidente CNN me está llamando aquí pidiendo permiso para no lo quiero creer él estaba muy motivado emocionado en la palabra no lo quiero ni creer CNN pidiéndonos permiso para usar las imágenes de Telesur llegamos a las grandes ligas le dije dale permiso pues dale permiso le usen la señal y fue muy bueno todos los canales estuvieron transmitiendo una gran calidad además nada que envidiarle a lo mejor del mundo ahí están las imágenes vean el momento el momento del rescate ahí está Germán Sánchez Otero embajador cubano vean ustedes la me preguntaba alguien por teléfono y esos son soldados no esos son los guerrilleros bueno si son soldados un guerrillero es un soldado solo que es subversivo soldado subversivo y me dicen algunas de las compañeras yo les hice algunas preguntas mira y tal dicen no son un ejército alguna de ellas incluso dijo son invulnerables anoche estaba CNN transmitiendo y detallando lo del síndrome de Estocolmo y no sé qué más tratando de desmeritar todo esto fíjense ustedes lo que es el imperio y aquí también algunos canales no es algo no es ningún síndrome es la realidad ese es un ejército que tiene ahí las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia son en verdad un ejército yo no voy a calificarlo son un ejército vean ustedes sus uniformes ellos tenían casi un mes caminando con ellas dos ayer lo han confirmado y ellas confirman las informaciones que traen que el 30 de diciembre y el 31 los bombardearon los bombardearon en la zona donde venían y ese comandante que está ahí con quien yo conversé un minuto sería por el teléfono el comandante guerrillero que tiene libertad de acción un comandante a esos niveles tiene libertad de acción por supuesto para cuidar la vida de sus hombres de su gente sus mujeres entonces cuentan ellas que el comandante reúne la patrulla y a ellas y les dice no podemos continuar se pone en riesgo la misión vamos a comunicar que detenemos la operación estaban bombardeando bombardeando después salió el invento aquel de que el niño bueno menos mal yo lo primero que dije aquel 31 en la tarde fue ojalá sea verdad una preocupación menos porque uno se imaginaba un niño en la selva caminando un niño de 3 años no el niño está ya sano y salvo lo que no es cierto es que tenga signos de tortura eso no es cierto y el presidente Uribe debería aclarárselo al mundo porque él lo dijo de que tenía señales de tortura de quemadura un niño ahí es donde un presidente no puede dejarse basurar por sus asesores porque estoy seguro que fue que se lo dijeron seguro que se lo dijeron en cambio hay testimonio de algún militar que se fugó de un campamento guerrillero estaba allí secuestrado o prisionero y él cuenta policía pinchado él cuenta que el niño jugaba con los guerrilleros que lo cargaban tal que era un niño como de la guerrilla ahora que la guerrilla haya tomado la decisión de sacarlo de la selva yo creo que fue una justa decisión bombardeo animales culebras plaga enfermedades una selva no es para un niño solo Tarzán dicen que vivió en la selva Tarzán de la selva bueno este es en Manuel y ya no es de la selva es un niño colombiano nuestro en Manuel miren para que ustedes vean señores diputados y diputadas y nuestro pueblo lo sepa bien 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 porque como decía Fidel how are you Fidel decía Fidel por cierto que el embajador Germán Sánchez acompañó la misión humanitaria por solicitud expresa del presidente Uribe el presidente Uribe llamó al presidente Fidel y Fidel llama pidiendo nuestra opinión y yo inmediatamente dije no pero por supuesto es una honra que el pueblo cubano esté representado con su embajador en esta misión fue solicitud expresa del gobierno cubano porque ya del gobierno colombiano porque ya empezaron las especulaciones anoche yo estaba viendo a Mario Silva en la hojilla él le pasa los videos es un excelente trabajo el de Mario hay que reconocer un trabajo diario sin descanso yo no sé cuándo dormirá Mario Silva y su equipo de la hojilla desnudando con la hojilla el mensaje adversario entonces anoche estaban unos sesudos analistas internacionales o ayer todo el día y los repitieron no sé cuantas veces haciendo especulaciones sobre unos acuerdos secretos entre Cuba Venezuela unas imposiciones de la Cruz Roja toda una serie de especulaciones que a veces dan para reírse uno un poco pero bueno por eso por eso es bueno aclararlo ante el mundo y ante las especulaciones y también es bueno una de las cosas en la que nosotros tenemos que rectificar revisar rectificar reimpulsar yo siempre lo he dicho es en el campo comunicacional ahí nosotros ahí tenemos unas fallas a las que yo una vez me refería hace varios años como fallas sísmicas mire aquí hay actividades que el gobierno hace junto al pueblo porque este es un gobierno popular como dice Bolívar eminentemente popular y cada día señores ministros ministras señor vicepresidente debe serlo más eminentemente popular esto es un gobierno popular mire una de las misiones más hermosas que nuestra revolución ha lanzado con apoyo de la revolución cubana es la misión es una misión clandestina yo decía antier que tenemos que hacer un premio un premio especial al clandestinismo para llamarlo de alguna manera y hacer un acto y entregarle a alguien mire usted recibe el premio especial por el carácter clandestino que tiene la labor que usted hace mire la misión barrio adentro deportivo por ejemplo son millones de nuestros compatriotas que en los barrios hacen deporte hasta los ancianos clubes de abuelos personas con discapacidades los niños deporte recreativo sobre todo también competitivo interbarrio eso es una actividad permanente en la que hemos invertido millones de dólares bueno tenemos más de 5 mil compatriotas cubanos deportistas muchos de ellos de fama mundial que están aquí viviendo en los barrios venezolanos ahora eso no lo sabe nadie bueno lo saben en el barrio pero nosotros no lo sabemos para poner un solo ejemplo el mundo no lo sabe quiero rendir tributo por cierto a los cubanos cubanas venezolanos y venezolanas de barrio adentro deportivo una callada labor de patria una callada labor de patria igual pasa con estos detalles que requieren además en este caso petrolero del cálculo de la matemática fíjense ustedes saben que nosotros y esto es uno de los grandes acontecimientos del 2007 enterramos la apertura petrolera se acabó se acabó la apertura petrolera mecanismo mecanismo diseñado por la cuarta república subordinada a los intereses de los estados unidos para entregar nuestra riqueza petrolera para entregarla prácticamente para regalarla o para seguirla regalando como desde hace cien años venía ocurriendo quiero recordarles que este 2008 se cumplirá un siglo del derrocamiento del presidente general Cipriano Castro y la causa fundamental señores embajadores fue petróleo fue la causa más pesada del derrocamiento de Cipriano Castro a los tres días del golpe de estado de aquel diciembre de 1908 llegaron unos barcos de guerra norteamericanos al puerto de la Guaira para apoyar al gobierno de transición que instaló Juan Vicente Gómez ahí comenzó la intervención abierta y directa de Estados Unidos en Venezuela 1908 nos convirtieron en colonia petrolera y nos inyectaron todos los antivalores del más feroz y salvaje capitalismo borraron buena parte de nuestra memoria histórica pusieron presidentes manejaron gobiernos manejaron congresos a su antojo medios de comunicación el sistema económico bancos centrales bancos públicos bancos privados vean todo lo que estamos haciendo estamos rompiendo las cadenas de 100 años pero que son más largas por supuesto solo me refiero a las cadenas que ya preveía el padre Bolívar cuando lanzó aquella frase cuidado cuidado con los Estados Unidos dijo él una nación muy grande muy hostil y capaz de todo así lo dijo Bolívar en 1824 casi un siglo antes de que comenzara comenzara no, más de un siglo antes de que comenzara a emerger con fuerza y con con contundencia en el horizonte mundial el imperio norteamericano en fin hay un conjunto de medidas que vinimos tomando en los últimos años dentro de la estrategia a la que hemos llamado la recuperación de la plena soberanía petrolera la tasa de regalía que ustedes saben en la faja del orinoco era de 1% la llevamos a 16,6% señores embajadores fíjense ustedes solo por esa medida soberana de llevar la tasa de regalía de 1% 1 nada pues firmado en este congreso en el viejo congreso pues me refiero en estas instalaciones aprobado aquí por el gobierno de turno aplaudido por la gran prensa como algo maravilloso para el país apoyado por bueno por los la gran prensa internacional los grandes medios y por supuesto por el gobierno de Estados Unidos la apertura petrolera y las transnacionales solo por haber tomado esa justa medida de haber llevado en el 2004 octubre de 2004 de 1% a 16,6% la regalía para la explotación en la faja del orinoco a nuestro país le han le han le ingresaron la república recaudó entre octubre 2004 y diciembre 2007 es decir dos años tres años y un poquito más la cantidad de 5 mil 278 millones de dólares todo ese recurso se lo llevaban del país las grandes ganancias de las transnacionales que explotaban a su antojo nuestra faja petrolífera del río orinoco que ahora está en manos venezolanas en manos de nuestra empresa y de nuestros trabajadores por el impuesto de extracción otro impuesto que hemos creado en la ley de hidrocarburos de 2006 hemos recaudado entre agosto de 2006 y diciembre de 2007 4 mil 420 millones de dólares todo eso se iba en forma de las superganancias la creación del impuesto de registro de exportación con la ley del 2006 hasta ahora nos ha permitido recaudar 49 millones de dólares lo mismo con el impuesto de superficie 483 millones de dólares en resumen estas medidas fiscales de justicia fiscal le han aportado a la república hasta ahora la cifra de 10 mil 230 millones de dólares vean ustedes lo que fueron y han sido los mecanismos de explotación de nuestros pueblos porque mientras aquí las transnacionales se llevaban toda esta ganancia Venezuela tenía que ir a clamar una miseria de préstamos y créditos al fondo monetario internacional a costa de lo poco que quedaba de soberanía todo eso se acabó vean ustedes que no es poco no es poca cosa lo que estoy diciendo no es poca cosa lo que tenemos ustedes saben lo que tenemos que hacer sin desespero de ningún tipo sin desesperarnos consolidar lo que hemos logrado consolidar revisar revisar consolidar y reimpulsar con toda la fuerza el proyecto revolucionario eso es lo que tenemos que hacer a todos los llamo desde aquí hoy a que lo hagamos sin demora sin perder un segundo desde el gobierno desde los gobiernos locales señores gobernadores gobiernos regionales gobiernos locales desde las instituciones del estado el poder judicial la fiscalía el poder electoral el poder legislativo vamos sin duda consolidemos y sigamos avanzando rectificando lo que haya que rectificar sin bajar sin bajar la guardia un segundo incrementando más bien siempre la moral revolucionaria y la disposición a la victoria siempre la victoria pero fíjense repito la frase que me la he copiado de la presidenta argentina aquella frase que ella lanzó en buenos aires no es poca cosa no es poca cosa esto reconozcamoslo y digámoslo y digámoselo al pueblo digámoselo a los jóvenes en las escuelas a los niños a los adolescentes en los barrios que reconozcamos que no es poca cosa lo que hemos estado haciendo como no es poca cosa mucho menos lo que seguiremos haciendo grandes cosas hemos hecho y grandes cosas seguiremos haciendo bien las empresas mixtas la recuperación esto es importante también decirlo como parte de la gestión 2007 más allá de esta cifra están aquí consolidadas el primero de mayo del 2007 recordémoslo allá en el complejo José Antonio Anzuategui con la presencia del pueblo de nuestra fuerza armada a la que quiero reconocer a los militares venezolanos que no es poca cosa tener militares patriotas en América Latina tener militares luchando junto al pueblo por una revolución con una revolución no es poca cosa tener una fuerza armada levantando las banderas del socialismo nacional bolivariano no es poca cosa no es poca cosa pues lo que hemos venido haciendo no es poca cosa ese primero de mayo de 2007 con la presencia del pueblo de nuestra fuerza armada y de los trabajadores y trabajadoras de petróleo de Venezuela el estado bolivariano restableció recuperó el control sobre todas las operaciones de la faja petrolífera del río orinoco donde actualmente estamos produciendo 600 mil barriles diarios de petróleo pero además fortalece esta acción de nacionalización plena nuestro futuro como potencia energética mundial al contar la faja con reservas recuperables de 272 mil millones de barriles de petróleo las cuales estamos en proceso de certificación es el reservorio de hidrocarburos más grande del planeta en el proceso de nacionalización de la faja además del control operacional se logró que de 11 proyectos de explotación ya existentes 9 de ellos se transformaran en empresas mixtas donde el estado a través de PDVSA tiene una participación accionaria promedio del 85% de ahora en adelante no habrá negocio petrolero en Venezuela donde PDVSA no tenga la mayoría accionaria y el control operacional eso se llama soberanía hay solo dos empresas transnacionales norteamericanas que no les gustó esto y se fueron bye bye goodbye goodbye y lo que hemos tenido aquí es más bien una aluvión de empresas petroleras de países hermanos de toda de todo el mundo de todo el mundo desde Buenos Aires hasta Lisboa desde Lima perdón desde Quito y La Paz hasta Vietnam pasando por África infinidad de acuerdos y de convenios petroleros energéticos Rusia China este año que pasó hemos firmado el más grande convenio que China haya firmado jamás en el mundo convenio de cooperación energética y un fondo estratégico pesado con la República Popular China Rusia Bielorrusia Malasia y muchos otros países la producción de crudo en 2007 alcanzó a 3,2 millones de barriles diarios seguimos invirtiendo optimizando nuestras capacidades siempre en el seno de la organización de países exportadores de petróleo cuya cumbre hicimos en Arabia Saudita como ustedes recordarán a finales del año cumbre en la cual me correspondió entregar después de siete años siete años la presidencia de la conferencia de presidente y como lo dije allá en Riyad cuando yo recibí cuando yo recibí el arañero de sabaneta como algunos sesudos analistas y economistas me han llamado tratando con eso de ridiculizarme cuando más bien se los agradezco porque el arañero de sabaneta ese soy yo y lo cargo por dentro con mucho orgullo y forma parte de las raíces más profundas de mi esencia de hombre de un pueblo el arañero de sabaneta si alguien dijo que el arañero de sabaneta Hugo Chávez solo había vendido arañas que no sabía de economía nada como era eso como también dijeron que Nicolás Maduro lo que había sido era bueno que un chofer de autobús entonces ellos creen que con eso nos ofenden Nicolás no, no nos ofenden es que eso somos somos esencia de donde venimos trabajadores trabajadoras desde niños desde jóvenes deportistas estudiosos eso somos nosotros y ustedes mujeres mujeres hermosas bolivarianas revolucionarias pero cuando el arañero de sabaneta recibió la presidencia de la OP el precio del barril de petróleo estaba en 10 dólares el arañero hecho el pendejo entregó 7 años después el precio del barril a 100 dólares el arañero a punta de araña a punta de araña bueno petróleo 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 terminamos con petróleo les dejo los libros para que ustedes estoy seguro que van a estudiar a revisar a evaluar pero en verdad el año 2007 ha sido un gran año para nuestra industria petrolera y nuestros negocios petroleros aquí y en el mundo en el mundo entero Venezuela se perfila como lo que dice nuestro plan de desarrollo nacional nuestros objetivos de largo plazo potencia gran potencia petrolera y energética mundial uno de los signos de la Venezuela del siglo 21 bueno en política social son innumerables los avances innumerables innumerables hemos continuado avanzando en el año 2007 creando nuevos niveles cada día más altos de inclusión y de justicia social situación que aquí nunca se había vivido en Venezuela nunca esta nueva realidad social ha sido sustentada en la prestación eficiente de servicios públicos de calidad sobre todo la población históricamente excluida la población pobre y sin recursos esta lucha se ha traducido en el combate a la pobreza con medidas activas de política social centradas en las misiones bolivarianas las cuales sin embargo y reconociendo errores desgasten algunas de ellas desviaciones en algunos casos estamos obligados ahora mismo en este primer mes de enero en este primer trimestre del año a revisarlas y a relanzarlas con más fuerza y con mayor eficiencia las misiones bolivarianas las misiones revolucionarias venezuela es uno de los países de américa latina que ha incrementado en mayor grado su inversión en salud y en educación y en infraestructura social sobre todo en los últimos tres años este detalle dice mucho y resume mucho para no abundar aquí el índice de desarrollo humano eso lo mide naciones unidas el programa de naciones unidas para el desarrollo el pnud bueno ahí están los reportes del pnud yo traje solo esta cifra en 1998 venezuela tenía un índice de desarrollo humano y eso se mide ustedes saben solo quiero recordarlo entre 0 y 1 ese es el rango 0 y 1 venezuela estaba en 0,69 en 1998 el 2007 la última medición que tenemos no 2006 es la última medición nosotros ya venimos y la curva la curva es es impresionante estamos ya según esa medición que toma en cuenta un conjunto de variables como educación alfabetismo salud esperanza de vida al nacer hace poco el general Müller dijo que estaba contento porque la esperanza de vida volvió a subir así que él seguirá fumando no ojalá viva muchos años más lo vi en televisión hablando creo que con Vanessa David sobre ese punto está muy contento y bueno esperanza de vida mortalidad infantil que sigue bajando agua potable todo eso lo miden acceso al agua potable no sistemas de aguas servidas salud educación y otras variables como médicos por habitante que van englobando todo bueno ya nosotros estamos en 0,88 casi en 0,9 casi en 0,9 y esto ha ocurrido en nueve años me decía un alto directivo de Naciones Unidas hace hace pocos meses fue en este año viendo esta cifra porque yo siempre le he hecho mucho mucho caso le presto mucha atención al PNUD y sus mecanismos de evaluación me parecen muy serios y además muy orientadores para quienes tenemos que tomar decisiones que reconocer lo bueno pero dentro de lo bueno siempre hay fallas siempre hay errores siempre hay sectores que se quedaron rezagados siempre hay áreas más sensibles más débiles yo siempre estoy midiendo y pidiendo esos informes y que me manden los libros por más gruesos que sean no sólo el resumen para ponerme a estudiar a subrayar a buscar dónde está la verdad o dónde nos acercamos a la verdad bueno me decía que que él un funcionario que tiene muchos años ahí no recuerda caso de país alguno que haya remontado esa cuesta en tan poco tiempo en tan poco tiempo de 0,69 a 0,88 ya estamos en el nivel considerado como alto de desarrollo lo cual lo cual no es para que pensemos que llegamos a la meta no, no, no estos son sólo indicadores que nos permiten bueno motivarnos reconocernos proclamarnos que por más errores que tengamos y estamos obligados a reconocerlo a rectificarlo estamos obligados a buscarlos incluso donde no se vean sin embargo más allá de eso nosotros vamos por el camino correcto vamos levantando a nuestro país de la miseria del atraso de la dependencia por ahí ya bueno comenzó y es el bombardeo es permanente permanente y bueno y tiene un núcleo de verdad ayer yo llamé al vicepresidente a varios ministros para estudiar el tema del pan de trigo bueno pero hay que recordar algo yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo producimos nosotros trigo aquí no producimos trigo nos introdujeron ese modelo consumista y el pan de yuca y el pan de arroz y el pan de maíz el cazabe la yuca es nuestro pan y además no engorda el pan de trigo pone gordo a la gente a mi me gusta el pan de trigo pero hay que tener cuidado con el pan de trigo y el consumo en exceso del trigo del pan de trigo pues ese es consumo de otras sociedades y ellos nos indujeron nos llevaron en esa dirección ahora les comenté hace un rato el precio del trigo los cambios climáticos en los países que producen trigo nos van a obligar a revisar nuestros modelos productivos y de consumo y de consumo sobre todo los patrones de consumo nuestros para no depender en tamaño y magnitud de las importaciones sino de nuestra propia producción bueno miren la pobreza quiero pararme en estos datos también porque son los datos estratégicos la pobreza en Venezuela en 1998 era la pobreza general de 48,1% se redujo en estos nueve años a 33,1% es una batalla muy dura porque ha sido una pobreza igual dura una roca ahora esto significa haber reducido la pobreza de 48,1% a 33,1% que 4 millones de personas salieron del estado conocido como pobreza general la reducción la reducción esa caída esa reducción es de 31% tomando como referencia o como base la cifra de 48,1% de 1998 hemos reducido la pobreza en 31% en estos años y tenemos que arreciar la batalla yo hoy así lo decidí no quiero hacer anuncios no los iremos haciendo los iremos haciendo quise concentrarme en esta cifra pero esto es repito para reconocernos lo que hemos hecho lo que no hemos hecho y para remotivarnos a dar la batalla más intensa contra estos problemas acumulados y heredados de 100 años de soledades de explotación de capitalismo de salvajismo de dependencia de atraso pero este año debemos arreciar la batalla contra la pobreza contra la miseria mire ahí estaba viendo yo unas cifras antier de suministradas por el instituto como se llama por el consejo de derechos del niño ahora ha cambiado la ley pero eso es una institución que nació con la revolución según los datos estadísticos que existen en 1998 había en Venezuela señores embajadores y embajadoras reconozcámoslo ahí están los registros cerca de 10.000 niños en situación de calle niños y niñas hoy registrados y miren que ahora los perseguimos en el buen sentido de la palabra como cuando uno decía voy a perseguir a esta muchacha ¿no? los perseguimos ahora tenemos educadores de calle que andan en la calle detrás de los niños porque no es fácil yo una vez fracasé recogiendo niños me metí a recolector de niños se me fueron toditos no me quedó ni uno se me alzaron en Miraflores se me alzaron Chávez tú no tienes expresos aquí y es la verdad tenemos derechos somos niños libres no nos tengas aquí presos lo mandé para para un una institución este bueno adecuada para ellos allá los tuve fue un día nada más pero un día estaban alzados ya porque ellos viven en la calle pues vivían en la calle son como pajaritos como dice Víctor Hugo en ese monumento que es los miserables cuando habla del niño de la calle quien es su madre alguien pregunta de este de este pequeño París es su madre la ciudad es la mamá es el hijo enano dice Víctor Hugo de una giganta el hijo enano de una giganta bueno según esos datos en este momento en Venezuela registrados tenemos cerca de unos dos mil y tantos no tengo la cifra a la mano pero la reducción ha sido grandísima grandísima lo mismo que los nómadas así llamado ellos mismos asumieron ese nombre los nómadas todavía quedan nómadas por aquí por allá bajo un puente algunos se resisten y es natural que se resistan pero tenemos miles de ellos ahora trabajando labrando la tierra estudiando algunos se han casado tuvieron un niño por allá una pareja la misión negra hipólita y seguiremos batallando contra esa dura miseria pobreza heredada de tantos años de olvido la pobreza la pobreza extrema en el año 98 estaba en el 20,3% de la población 20,3% en 2007 llegó a 9,4% y eso tiene que terminar en cero eso tiene que llegar a cero a cero tenemos que llegar pero ya rompimos el llamado piso del 10% como lo rompimos también en el desempleo como lo romperemos también en la inflación para buscar un dígito es decir esa disminución de 20,3% a 9,4% en la pobreza extrema implica que 3 millones de venezolanos y venezolanas salieron de esa situación de pobreza extrema Cristóbal muchos de ellos allá en Apure Apure Mantecal Barranco Llopal ahora fíjense uno puede especular con la matemática especular con seriedad vamos a hacer una especulación matemática quise hacerla y lo digo de esta manera en el caso o en el supuesto de que hubiese continuado en Venezuela el modelo punto fijista y la pobreza general no hubiese vamos a suponer que no se hubiese incrementado no que se hubiese mantenido en el mismo porcentaje señores embajadores hoy en ese supuesto la pobreza general y extrema las dos hubiesen alcanzado ya niveles insólitos verdaderamente insólitos pues el 48,1% de pobreza general significaría hoy que en ese estado vivirían 13 millones de venezolanos es decir casi la mitad pues 48 13 millones y en pobreza extrema 20,3% serían 5 millones de venezolanos viviendo en esas condiciones si no se hubiese incrementado cosa difícil de que de imaginarse pero vamos a imaginárnoslo para darle ventaja al corredor como se dice en buen béisbol ahora yo les digo una cosa nosotros que vimos aquí el Caracaso nosotros que vimos 100 Caracaso o no se cuantas explosiones de menor intensidad 4 de febrero 27 de noviembre persecución contra un pueblo asesinato asesinato de estudiantes persecución contra líderes sociales y políticos verdaderas razias de los cuerpos policiales y vimos todo aquel horror de los últimos años de la cuarta república mire con esa cifra como esta no quisiéramos ni imaginarnos hubiesen explotado en estos nueve años 10 20 30 Caracasos 100 Caracasos ya estuviéramos en una guerra civil en Venezuela no es poca cosa lo que hemos evitado nosotros no es poca cosa el camino que hemos iniciado a la salvación de la patria a la siembra de una patria verdadera y en paz me informan algunas fuentes de inteligencia y cuerpos de inteligencia que a pesar de todo lo que aquí ocurrió en el 2007 y lo cual debería motivar a sectores de oposición bueno a definitivamente cancelar la vía de la violencia sin embargo hay algunos según me informan y tengo informaciones de que están preparando de nuevo guarimbas y escenarios violentos yo les recomiendo como siempre lo he hecho que no que no lo hagan y aquellos sectores que más nos adversan que piensen y vean bien lo que aquí ha venido ocurriendo y que retomen de verdad el camino bueno de la constitución esa que ahora por fin después de nueve años ocho años salieron a defender que bueno salieron a defender nuestra constitución los que nunca quisieron reconocerla que bueno bueno pero háganlo de verdad vamos a defenderla todos vamos a respetarla vamos a respetarla a quererla a conocerla algunos ni la han leído estoy seguro de quienes la han adversado vamos y espero que se olviden definitivamente de esos caminos y ojalá los voceros de la llamada sociedad civil y de las instituciones tradicionales reflexionen como nosotros lo estamos haciendo créanme que yo no descansé en diciembre yo recibí el año con los familiares de Manuel pendiente de la operación y esperando a Nicolás que venía y a Ramón y el primero de enero estaba yo amanecí ese día ahí escribiendo leyendo reflexionando y no hemos parado ni un día ni un día reflexionando tomando decisiones revisando reimpulsando ahora ojalá todos los sectores de nuestro país también a su medida a su manera reflexionen yo recuerdo que el señor cardenal vino una vez a un mensaje mío se sentó por aquí no volvió no ha vuelto no aguantó mucho yo le dije tenga tenga paciencia parece que no aguantó mucho está aquí no, no está el señor nuncio está aquí la iglesia debe reflexionar ustedes tienen allá en la nunciatura un delincuente un delincuente señor nuncio allá lo tienen protegido un delincuente la iglesia católica reflexionen entreguenle ese delincuente a los tribunales a las leyes venezolanas en vez de estar haciendo actos allá ridículos de graduación y no sé cuántas cosas que mal queda parada nuestra iglesia al permitir show como ese reflexionen señores aquí todos somos humanos aquí se acabó aquello de que hay enviados de Dios en la tierra la voz la voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra ese es el Dios verdadero el pueblo esa es la voz de Dios nuestro pueblo y la imagen del Cristo crucificado y resucitado comandante de todos los comandantes en la lucha por la justicia social y por los pobres de la tierra bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos aquí en la tierra no en unos cielos el cielo es aquí no es allá el infierno es aquí no es allá abajo es mentira todo eso es mentira Juan Pablo II lo dijo con gran valentía poco antes de morir nadie se imagine un cielo allá de las nubes con una estructura física como nos nos quisieron bueno nos quisieron no mucha gente vivió engañada toda la vida que el cielo existe allá ya lo hubieran visto los astrónomos con unos telescopios que han visto no sé cuántos asteroides no no hay cielo más allá es aquí o en ninguna parte el reino de Cristo la igualdad el socialismo pues el capitalismo es el reino de Satanás el capitalismo es el reino de la injusticia es el reino de Judas Iscariote que vendió al maestro por unas monedas ese es el capitalismo el socialismo es el reino de Jesús el reino de la hermandad del amor entre nosotros esa es la verdad en la que creemos yo cada día amo más a Cristo mi señor revolucionario y socialista el verdadero Cristo 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 el verdadero bueno miren por eso les digo diputados diputadas señores señoras no es poca cosa lo que hemos venido haciendo si estos indicadores hubiesen seguido iguales aquí estaríamos ya en una verdadera guerra civil ahora yo hablaba y decía que según algunas informaciones hay algunos sectores propiciando planificando hechos de violencia yo les recomiendo que no lo hagan ahora si lo hacen nosotros actuaremos por supuesto y siempre actuaremos como siempre lo hemos hecho en el marco de la constitución y la ley y lo haremos con conciencia y con humanismo el 31 de diciembre mientras esperábamos por el éxito y trabajamos de la operación en Manuel no fue posible aquel día estaba yo al mismo tiempo revisando pero con detalle pidiendo opiniones de juristas pidiendo opiniones como jefe de estado de otros entes del estado nacional acerca de lo que yo creo que era necesario la ley de amnistía yo por ejemplo una de la lista que vi un grupo de personas que allanó bueno prácticamente invadieron la residencia de Iris estaban procesados Iris yo los he amnistiado yo estoy seguro que ella no se siente para nada ofendida porque la conozco como sé que la gran mayoría de nuestro pueblo apoya la ley de amnistía ahora que quieren que amnistiemos delincuentes y asesinos no esos no pueden ser amnistiados por eso yo hablaba del cardenal pero uno se preocupa el cardenal no parece que no reflexionó en el año nuevo ni en navidad él no conoce él no sabe lo que está diciendo yo estoy seguro que no lo sabe su excelencia el cardenal ha dicho una cosa horrible diciéndome que debo amnistiar también a unos señores yo no me yo no me puedo pronunciar sobre su culpabilidad no me corresponde a mí pero yo he revisado todos los expedientes y he pedido opiniones al máximo tribunal de justicia he pedido opiniones a la señora fiscal general de la república he pedido opiniones y he leído las leyes yo no puedo no puedo amnistiar a alguien que esté procesado por delitos contra los derechos humanos porque debería entonces yo ir preso debería ser destituido de la presidencia de la república por eso el cardenal no sabe lo que está diciendo no sabe no sabe yo le hago un llamado a la reflexión porque da tristeza ver a un cardenal así como lo vimos en su momento aquel triste momento de un cardenal firmando el acta de un golpe de estado mientras a 200 metros estaban masacrando a los hijos de cristo ver ahora al cardenal al nuevo cardenal diciéndole al jefe de estado y respetando las majestades de lo que es no no el jefe de estado bueno si eso tiene una majestad sin tener idea de lo que está diciendo me está pidiendo que yo cometa un delito pues señor cardenal si los cardenales cometen delito yo trataré toda mi vida de no cometer delito señor cardenal trataré de no hacerlo de no faltar a la ley dele usted un saludo al cardenal y dígale que reflexione señor renuncio como usted también y el vaticano usted tiene un delincuente protegido allá debería entregarlo a las autoridades a la ley pues está perseguido por intento de violación a una mujer venezolana a una digna mujer venezolana y por usar armas de fuego y herir con armas de fuego a un policía usted debe saberlo debe saberlo si no lo sabe pues bueno que lo sepa y ojalá su santidad sea bien informado y no le lleven otras cosas porque yo no yo dudo que su santidad el papa vaya a tolerar no que en una anunciatura que su embajada en un país que se respeta como es este bueno se refugie un delincuente y lo protejan y además lo gradúen le hagan fiesta y todo una cosa horrible lo que ustedes hicieron ahí señor nuncio horrible de verdad que yo por moral nacional debo decirlo para ver si ustedes reflexionan los altos jerarcas de la iglesia católica porque da pena están quedando muy mal muy mal muy mal y no dicen nada sino callados callados bien no es poca cosa pues lo que hemos estado haciendo aquí superando la pobreza con un sinnúmero de medidas que van desde casas de alimentación que ya van por seis mil donde se atiende diariamente novecientas mil ciento cincuenta personas que desayunan y almuerzan hemos entregado allí quinientos diecinueve millones de comidas dignas alimentación para las personas que van saliendo de la miseria alimentación escolar barrio adentro negra hipólita uniformes escolares sistema de orquestas alimentación la red mercal que tuvo una caída pero la vamos a repotenciar y ahora la vamos a acompañar la red mercal con otro brazo que ya he anunciado aún cuando muy someramente pedeval productora y distribuidora de alimentos nacional de alimentos y que van a ser de las estructuras de PDVSA a PDVSA hay que exigirle mucho mucho y PDVSA tiene para dar como ha venido dando quiero felicitar al ministro Ramírez y a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa petrolera en materia de consumo de calorías por persona fíjense sólo esta cifra hemos pasado de dos mil noventa y tres kilocalorías por persona por día a dos mil seiscientas treinta y cinco dos mil seiscientos setenta en el dos mil siete sistema nacional de salud barrio adentro uno barrio adentro dos barrio adentro tres barrio adentro cuatro ahora con los nuevos hospitales que estamos construyendo más o menos del perfil del cardiológico infantil ciento treinta y cinco centros diagnósticos integrales ciento veintitrés salas de rehabilitación nueve centros de alta tecnología barrio adentro cuatro la misión milagro llegamos al millón de intervenidos entre Cuba y Venezuela en el año dos mil siete la esperanza de vida incrementada la tasa de mortalidad infantil la tasa de mortalidad infantil fíjense era de veintiuno coma cuatro por mil en el noventa y ocho ya va por trece coma ocho por mil la última medición del dos mil siete trece coma ocho y hay que romper también el piso del diez por ciento para luego buscar un dígito y seguir disminuyendo hemos salvado de esta manera pero miles y miles de niños que antes morían sin atención madres que morían la mortalidad materna también descendió del cincuenta y siete al cuarenta y siete por mil en los últimos cuatro años todavía estamos lejos de la meta pero seguiremos disminuyendo todos estos indicadores hemos tenido algunos repuntes de algunas enfermedades como el dengue en este año dos mil siete hemos iniciado una campaña fuerte contra el dengue un brote por aquí de mal de chagas que no le perdemos la vista allí en chacao y eso nos alerta pues para insistir para para profundizar todas las medidas sanitarias y las campañas sanitarias en el país la desnutrición infantil en materia educativa sigue incrementándose la matrícula escolar fíjense este detalle el año mil novecientos noventa y siete noventa y ocho la matrícula fue de seis millones veintiséis mil alumnos es decir veintiséis coma cuatro por ciento de la población nacional en el año dos mil seis dos mil siete la matrícula llegó a once millones ochocientos treinta y un mil doscientos noventa casi el doble la matrícula escolar incluye la educación inicial simoncito la primaria la secundaria ahora los liceos las escuelas técnicas la educación especial y la educación de adultos de la misión robinson para el dos mil siete la matrícula por ejemplo de los niños educación inicial que es importantísima para para el el ser humano la matrícula ya llegó a casi millón y medio de niños y niñas atendidos en lo pedagógico en lo nutrición la recreación el deporte en cambio en el año noventa y siete noventa y ocho el año escolar la matrícula de educación inicial apenas llegaba a setecientos sesenta mil niños y niñas repito la cifra última del dos mil siete un millón cuatrocientos veinticinco mil más del doble en apenas nueve años y hay que tomar en cuenta que la población no se duplicó en nueve años obviamente es un es un es un salto vertiginoso de inclusión vuelvo a repetir la frase no es poca cosa lo que hemos venido haciendo aún con nuestros errores la educación básica en el dos mil siete llegó a seis millones y medio de alumnos en la primaria pues mientras en el noventa y ocho era apenas de un poco más de cuatro millones de estudiantes la educación media pasó de trescientos ochenta y ocho mil novecientos en el noventa y ocho trescientos ochenta y ocho mil pasó a un millón setecientos doce mil doscientos cincuenta y cuatro estudiantes de educación secundaria en educación superior en el mil novecientos noventa y ocho existían seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos estudiantes hoy hemos llegado a un millón setecientos mil estudiantes de educación superior bueno y más allá las misiones robinson uno robinson dos rivas sucre que seguiremos potenciando en infraestructura no voy a detenerme no voy a detenerme pero ustedes saben todo lo que hemos avanzado en el año dos mil siete en el sistema ferroviario los sistemas de metro de caracas de valencia de maracaibo carreteras autopistas infraestructura algo que ocurrió muy importante en el dos mil siete dentro del marco de la ley habilitante nacionalización de la cantebe re nacionalización de la compañía anónima nacional teléfonos de venezuela la hemos recuperado hicimos una operación muy muy buena muy oportuna y fíjense que en apenas un año bueno menos de un año ¿cuánto? siete meses ocho meses exactamente ¿no? y ahora bueno hemos puesto allí a una eminente mujer revolucionaria de una gran capacidad ahora ministra de telecomunicaciones Socorro Hernández la felicito a ella a su equipo por los logros y el avance demostrando bueno que el estado sí puede y debe además debe no sólo puede debe asumir la conducción de empresas estratégicas mire en apenas los meses los meses del año 2007 se incrementó el servicio en más de cuatrocientas mil nuevas líneas fijas más de cuatrocientas mil líneas fijas eso estaba prácticamente estacionado porque la rentabilidad ¿ves no? en el capitalismo hay que buscar el celular y si es prepago mucho mejor te sacan un ojo pues por un celular Venezuela es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de teléfonos celulares per cápita una de las razones es que la Can TV privatizada había prácticamente llevado a cero la instalación o la expansión de los sistemas de telefonía fija más de un millón de nuevas líneas móviles en este tiempo en estos diez meses y más de ciento noventa y cinco mil nuevos suscriptores de internet de banda ancha redujimos la tarifa en veinte por ciento la tarifa móvil cincuenta por ciento de reducción a la tarifa de conexión a internet y veinte por ciento de reducción de la tarifa fija fija a móvil lo que se paga por llamar de un teléfono fijo a un celular canceló la nueva Can TV la deuda acumulada desde mil novecientos noventa y tres al cien por ciento de los pensionados y al noventa por ciento de los jubilados por un monto todo ese esa deuda cancelada un monto de trescientos sesenta y dos mil millones de bolívares y algo muy bueno que no me pidieron ni un centavo a mí como tiene que ser una empresa del estado eficiente en la prestación del servicio social estratégico para el desarrollo nacional desarrollo humano y bueno y en en su rentabilidad mínima no capitalista socialista y en el reconocimiento a los derechos de sus trabajadores y los derechos del pueblo ahora lo que si tiene que darme la Can TV es para mi mi colchón ese que yo tengo por ahí para uso social un billón de bolívares en utilidades logró la empresa generar una utilidad de 1.3 billones de bolívares ahora millardos con el bolívar fuerte lo cual superó las expectativas de retorno que habían sido presupuestadas por el sector privado que la manejaba ahora todo eso se iba del país compatriota no es poca cosa lo que hemos hecho al nacionalizar nuestra compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela bien este año hicimos ajustes también en el gobierno en las instituciones las leyes algunas leyes los motores hemos estado revisando todo eso ya ustedes me oyeron decirlo en el aló presidente pasado el número 299 el día de pasado mañana domingo estaremos en el aló presidente número 300 desde el estado huárico vamos a inaugurar y estos son pasos muy importantes muy importantes porque si una de las preguntas que tenemos que hacernos es por qué seguimos importando tantos alimentos bueno eso tiene su respuesta aquí no había infraestructura productiva estaba destrozada hemos venido recuperándola y a veces eso cuesta varios años cuántos años nos costó recuperar el sistema de la gran represa del huárico eso estaba más bien que clausurado eso fueron años varios años nos llevó reiniciar primero porque eso lo comenzaron hace como 25 años y estaba detenido el sistema diluvio el palmar vayan para que lo vean allá en el estado Zulia un gran canal ese es un río 5 metros de profundidad ¿no es? y como 4 de 5 es un río trayendo el agua de allá arriba de Perijada de la montaña rumbo hasta allí hasta la gran la gran planicie de Maracaibo tierra muy buena pero muy seca y el agua que sale de allá abajo es salobre pero ahí hay ¿qué? cientos de miles de hectáreas para producir ganado de carne leche no sé cuánto diversidad de productos agrícolas y eso está casi todo ocioso no tenía agua y el agua bueno hay que traerla esos son años este año próximo debemos terminar la primera fase al fin del sistema de riego que trae agua de los Andes hasta el valle de Quíbor Yacambú Quíbor eso también tenía graves problemas retomamos pero son años pasa un año dos años tres años vamos a inaugurar el domingo en Huarico el sistema de riego tiznado para regar cuántas hectáreas son me dijiste Elías cuatro mil en la primera etapa en fin así que hemos estado comenzando el año con fuerza revisando lo de los cinco motores el primero se fundió la reforma se fundió ese se fundió hay que guardarlo en el cuarto allá de los de los cachivaches no ya veremos qué pasa ya veremos qué pasa hay que anillarlo hay que rectificarlo ¿viste la palabra? rectificarlo que también lo usan los mecánicos habrá que rectificar ese motor y relanzarlo en momento más oportuno en momento más adecuado por ahí yo vi a Aristóbulo que estaba andando y dando diciendo cosas muy interesantes y una de las cosas que dijo que no estaba de acuerdo conmigo es que yo me he echado toda la responsabilidad por la derrota del 2 de diciembre en verdad en verdad no es que yo me eche toda la responsabilidad solo que yo reconozco un error estratégico y lo reconozco yo pensé pensé en lo que llamamos en ciencia militar y lo político es parecido la explotación del éxito es decir ganamos con 63% en diciembre del 2006 entonces yo después de pensar reflexionar además yo venía ya con la intención eso no fue improvisado yo lo había dicho en la campaña electoral habrá que hacer una reforma en la constitución y entonces bueno continuamos el ataque pues como cuando se tiene éxito en conquistar una colina y tú lanzas de una vez la misma fuerza ¿no? la reimpulsas a conquistar una colina más alta bueno me equivoqué conquistamos una colina pero no era el momento y yo estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo me equivoqué pues no era el momento de lanzar ese nuevo ataque esa nueva ofensiva había que esperar había que consolidar la colina conquistada había que lanzar gestión de gobierno relanzar buscar más eficiencia fortalecer el partido primero la unidad el polo patriótico se dan cuenta yo me equivoqué yo acepto el error y todos los demás son consecuencia de este todos los demás son consecuencia de este que si la mala gestión de gobiernos locales de gobiernos regionales bueno pero quien puede decirme que para las elecciones del 2006 en relación con el 2007 hubo alguna diferencia abismal en cuanto a la eficiencia de gobierno que si faltaba la leche porque la acapararon y porque el consumo se incrementó es cierto pero ese pueblo nuestro es un pueblo consciente ese pueblo nuestro ya pasó por los hornos de la desestabilización de 2002 de 2003 de 2004 y cuando ese pueblo votó por Chávez el 15 de agosto de 2004 igual estaba pasando por situación mucho más difícil que la que hoy está pasando por eso todos los demás errores en dos distintos niveles tienen un error madre y ese error lo cometió Hugo Chávez Frías no lo cometió más nadie yo lo asumo y si ese error vale vale para nosotros que yo tenga que entregar el gobierno el 2 de febrero del 2013 bueno váyanse preparando a ver quién me va a suceder aquí en este lugar de liderazgo para capitanear esta nave yo en todo caso no me iré a lo mejor me reincorporo al ejército soy teniente coronel comando un batallón o a lo mejor me voy a sembrar maíz en las sabanas no sé no sé pero en todo caso aquí lo más importante es que lo que va a ocurrir lo decidirá el pueblo no será Chávez ni será la asamblea nacional el pueblo venezolano será el que decida algunos sectores de oposición andan diciendo que bueno como ya me derrotaron bien solo que yo les recomiendo que evalúen bien que fue lo que pasó ¿no? y no canten victoria pero bueno sí está bien me derrotaron entonces hay que ir ahora rápido a sacar a Chávez con un empujoncito no se equivoquen compadre no se equivoquen no que ahora lo que falta es un empujoncito que ya Chávez está caído bueno ojalá no se equivoquen y algunos dicen quizá con más racionalidad política que bueno que no hay que caer en aventuras que hay que esperar dos años más porque Chávez seguirá desgastándose y vendrá el referéndum revocatorio o la posibilidad del revocatorio dentro de dos años es decir en el 2010 ahí la posibilidad se abre nuestra constitución es maravillosa todo eso está previsto aquí se abre la posibilidad de un referéndum revocatorio bueno están en su derecho están en su derecho yo incluso me adelantaría en lo siguiente fíjense lo que yo estoy pensando voy a pensarlo en voz alta yo me atrevo a invitarlos a ustedes desde ahora mismo los invito a que nos juguemos a Rosalinda es decir estamos en enero del 2008 Escarra dos años yo incluso como tengo potestad de convocar referéndum si la oposición no lo convoca hasta yo pudiera convocarlo un referéndum revocatorio contra mí mismo pero dos preguntas haría yo primero ¿está usted de acuerdo en que Hugo Chávez siga siendo presidente de Venezuela? ¿sí o no? segunda pregunta con carácter vinculante ¿está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la constitución bolivariana para permitir la reelección indefinida? por ejemplo una curvita y luego y luego y luego y si no lo pido yo el referéndum lo pueden convocar ustedes o el pueblo recogiendo firma pero yo lo haría de esa manera yo me jugaría a Rosalinda me gusta el reto y además adelanto lo siguiente porque cuando hubo el referéndum revocatorio del 2004 surgió aquel debate de que si yo era revocado podía o no podía lanzarme de nuevo ¿no? a las elecciones que habría que organizar en los meses siguientes ¿no? y bueno estaba estaba la duda yo ante la duda si es que persiste lo digo de una vez si es que fuera yo revocado en ese supuesto referéndum revocatorio me desaparecería ni me presentaría de candidato a esa elección que habría que hacer ya vería yo que hacer pero no me presentaría en todo caso digo para que vayamos pensando y llamo al pueblo y al gobierno en todos los niveles en todos los niveles yo no me considero imprescindible no pero si creo que necesitamos ustedes el pueblo y yo que si Dios así lo quiere y me da vida y salud me mantenga unos años más al frente del timón revolucionario yo lo creo necesario lo creo necesario con todas las fallas que pueda tener y con todas las fallas que podamos tener a nivel internacional hemos avanzado en estos años como nunca antes en nuestra historia señores embajadores y embajadoras el sitial que hoy modesto pero digno que hoy ocupa Venezuela en el mundo nunca antes nuestro país lo había ocupado respetado reconocido por el mundo respetado reconocido estimado por el mundo entero a pesar de las agresiones contra nosotros a pesar de las permanentes agresiones desde las bases del imperio norteamericano a pesar de la infinita capacidad de elaboración de mentiras de infamias contra nosotros como país contra nuestras instituciones y contra mí en lo personal sin embargo ahí está un mundo que nos respeta que nos reconoce mundo al cual quiero saludar con respeto y con afecto señores embajadores señoras embajadoras bien lo del referéndum del 2 de diciembre fue sin duda una victoria para nuestro sistema político una victoria desde muchos puntos de vista sistema político el nuestro durante muchos años cuestionado por la oposición de manera irresponsable contradiciendo incluso la validación del mismo realizada por organismos internacionales cuya presencia en los procesos electorales la misma oposición había solicitado creo yo que a partir del 2 de diciembre de 2007 nadie podrá cuestionar ni en Venezuela ni en el exterior la independencia la imparcialidad del consejo nacional electoral y del sistema electoral venezolano así que ha sido una gran victoria de nuestra constitución bolivariana aceptada defendida por todos gobierno y oposición victoria del gobierno de nuestro gobierno mire la la contundencia y el impacto internacional en torno al reconocimiento que el gobierno a través de mi persona hizo y el pueblo de la victoria del no en el referéndum del 2 de diciembre tuvo tanto impacto que los laboratorios de guerra psicológica imperiales y sus lacayos no tardaron pero ni un día en elaborar un conjunto de tesis para tratar de minimizar el impacto mundial porque dicen que yo soy un tirano ¿cuál es ese tirano? que a pesar de que la diferencia es mínima minúscula que hay que verla con una con un microscopio ¿cuál es ese tirano que dominando todos los poderes y dominando a los militares y etcétera y que bueno tiene coartada la libertad de expresión todo ese cuento ¿cuál es ese tirano que sale a una medianoche con una diferencia que había que verla con microscopio a decir está bien ustedes ganaron y llamando a la paz y a la calma no hay tirano en la historia que haga eso entonces comenzaron a diseñar aquella infamia de que yo andaba encolerizado con la cara roja de cólera tumbando cortinas y que había hasta un video y que solo llegó el alto mando militar y entonces me emplazaron y bajo amenaza de desconocer mis órdenes entonces yo bajé la guardia y tuve que reconocer obligado por el alto mando militar ¿eh? no y bueno le salimos al paso inmediatamente a esto solo el sentido de la ética la responsabilidad yo en estos días ese día de los juegos de voleibol de nuestros muchachos y muchachas allá en Argentina allá en Perú en verdad viví unas horas de indescriptible emoción juvenil el niño aquel que pichaba que corría el jovencito aquel trivilín renació como estoy seguro que en todos ustedes y yo no me perdí un segundo una jugada de aquellos emocionantes históricos partidos de nuestros muchachos y muchachas entonces y uno recuerda el deporte yo aprendí a perder desde niño yo aprendí a perder yo aprendí a reconocer a un bateador cuando bueno no pude y me sacó la pelota de jonrón incluso a mí me gusta darle la mano al que me gana en buena lid darle la mano y darle un abrazo ah pero también aprendí a ganar y a ser humilde en la victoria y a aspirar un adversario que reconozca con honor mi victoria nuestra victoria ojalá tengamos nosotros en Venezuela en el futuro porque en estos nueve años no hemos podido tenerlos ojalá tengamos adversarios que sepan ganar y que sepan perder y que tengan moral y que tengan honor que sean genuinos representantes del honor nacional en fin lo que ocurrió aquí en el 2007 desde el punto de vista político institucional político electoral fue desde todos los puntos de vista una gran victoria enseñanza para nosotros fortaleza para nosotros nosotros no somos bisoños soldados todos aquí desde los más viejos que están canosos algunos ya hasta los más jóvenes y las más jóvenes pero aquí estamos fogueados en batalla vengan a nosotros todas las dificultades que puedan venir que nosotros somos así como nuestro padre Bolívar lo dijo un día soy el hombre de las dificultades nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades que vengan todas las dificultades que quieran venir o que quieran lanzar sobre nosotros por otra parte compañeros compañeras socialistas somos socialismo hacemos y socialismo haremos creo también que ha sido me lo decía algún líder socialista internacional auténticamente socialista él me decía mira Chávez hay que leer bien lo que pasó en Venezuela porque a pesar de todo todas las campañas que también hicieron mucho daño producto de nuestras debilidades comunicacionales y vuelvo a caer en el tema por eso a Izarra le he dicho Izarra el mismo nivel de eficiencia de Telesur vamos a dárselo al canal 8 a los demás canales del estado vamos a trabajar articuladamente como un sistema con los canales comunales los canales alternativos vamos a ser más eficientes todo desde el gobierno desde el estado diciendo la verdad lo bueno y lo malo reconociendo todo pero fíjense hizo daño ciertamente la estrategia Fidel Castro viejo zorro de mar viejo luchador viejo y padre revolucionario de todos los revolucionarios de este continente escribió en sus reflexiones unos días antes del referéndum él estaba preocupado y así me lo hizo saber preocupado recuerdo una nota que me envió y me dijo Chávez es necesario tener mucho cuidado con con lo que él llama los reflejos condicionados a tu pueblo lo fueron condicionando durante mucho tiempo con unos valores con unas creencias y están trabajando y están trabajando sobre esos valores condicionados creados que producen reacciones muchas veces instintivas instintivas todo aquello que el manejo de la carnicería de la panadería de la pequeña granja de cuatro vacas de cuatro chivos de la vivienda manipulación manipulación pero más allá de todo eso que hizo algún daño importante algún daño importante y que es parte de esa perversión del capitalismo si alguien o sea si algún sistema le niega a las mayorías la propiedad es el capitalismo la mayoría de nuestro pueblo de nuestros pueblos en capitalismo no tienen vivienda propia no tienen ni siquiera la propiedad personal asegurada la tienen negada son excluidos no son dueños ni siquiera del pequeño espacio donde malviven las mayorías la mayoría no tiene esas pequeñas propiedades necesarias para una persona para una familia porque la propiedad se concentra en pocas manos lo sabemos que voy a contarles yo de eso a ustedes pero nuestro pueblo poco a poco lo tiene que ir percibiendo con mayor claridad y de ahí la importancia de nuestra conciencia de nuestra acción política de nuestros sistemas comunicacionales informativos de nuestros liderazgos de nuestra unidad compatriota esa es otra cosa que quiero decirle que nadie que nadie que nadie por razón alguna sea cual sea malinterprete el momento entre nuestra fila y empiecen de una vez o empecemos de una vez a lanzarnos cuchillos a lanzarnos a cuchillarnos entre nosotros estoy al tanto muy al tanto de algunos de algunos intenciones no he querido entrar en eso porque no debo pero le dije a algunos compañeros que si hace falta mi intervención pues yo intervengo algunos intentos que hasta ahora se han estrellado y yo estoy seguro que se seguirían estrellando contra la voluntad de la mayoría y ojo oído que nadie se deje llevar por cantos de ballena como dice el filósofo del Zulia no vaya a ser que alguien entre nuestra fila cometa el error que ya se cometió en otras épocas mire el día que yo que a mí me toque dejar la camiseta de líder la dejo pero todo tiene su momento nadie se desespere no vaya a ser que alguien piense chávez se acabó ahora voy yo y se vaya a estrellar no, no, no en todo caso pongamos por delante el interés de la patria el interés del pueblo y no los los intereses personales que las corrientes internas hay que reconocerlas si es verdad lo he dicho pero una cosa es esa y otra es que alguien pretenda valerse de esa reflexión mía para darle o tratar de empujar corrientes divisionista entre nuestra fila son dos cosas muy distintas cosas muy distintas aquí y eso es muy bueno que haya corriente corriente pero al final todas deben existir en armonía no en una pelea a cuchillo eso es otra cosa eso es otra cosa así terminó la independencia con peleas a cuchillo así terminó el padre Bolívar allá así terminó la patria picada en pedazos Paes con su pedazo aquí Santander con su pedazo allá y dentro de cada pedazo otros pedacitos descuartizaron la patria y Bolívar lloró al final porque no pudo evitarlo he arado en el mar y murió diciendo como está la carta esta que yo leo de cuando en cuando por allí en público cuando le piden que haga algo él dice le dijo a alguien no, no no puedo hacer más nada porque yo no tengo patria a la cual hacer el sacrificio o la carta aquella que dicen que le mandó a su antiguo amor por allá en Europa Fanny Dubilar adiós Fanny muero proscrito proscrito de mi propia patria así murió Bolívar expulsado de Venezuela y echado de Bogotá así murió Sucre en Berruecos ¡ay balazo! así murió Simón Rodríguez muchos años después gritando ¡ay mi alma! ¡ay mi alma! ¡ay mi patria! así murió la Manuela Saen también llorando de soledades así murió Zamora ¡ay balazo! y la patria despedazada decía Bolívar alertando contra las divisiones decía Bolívar si no nos llamamos al orden cuando él veía el desorden por todos lados si no nos llamamos al orden entre nosotros mismos decía y le escribía frenéticamente a todos los generales y líderes no dejaba a quien no le escribía Bolívar si no nos llamamos al orden un nuevo coloniaje será lo que leguemos a la posteridad y eso fue lo que ocurrió tristemente nosotros no podemos repetir esa historia como me dijo Fidel un día por teléfono cuando le leía la carta esa de Bolívar me dijo Chávez eso si es doloroso como Bolívar si y después de haberse quedado en silencio unos segundos me dijo Chávez ni tú ni yo moriremos así nosotros moriremos vencedores porque habrá patria habrá patria para nuestros hijos patria para nuestros pueblos y no un nuevo coloniaje vergonzoso coloniaje por eso por eso compatriotas hermanas y hermanos pongámonos por encima de nuestras pequeñeces pongámonos por encima de nosotros mismos y pongamos por delante la patria la necesidad de la unión mañana estaremos instalando el congreso fundacional del partido socialista unido de venezuela por más fallas que haya habido en el proceso no es poca cosa nunca nunca antes en la historia venezolana y aquí hay hombres y mujeres que tienen larga trayectoria había nacido un partido político impulsado desde las bases populares a través de asambleas populares de elección de delegados para un congreso fundacional nunca y en dos meses o un poco más seguramente deberá haber nacido ya de ese congreso un nuevo partido los que estemos allí pongamos todo todo nuestro espíritu crítico constructivo para que nazca un poderoso partido socialista unido y junto con el partido comunista patria para todos y otros partidos verdaderamente nacionalistas revolucionarios venezolanistas patriotas conformemos en pocos meses de nuevo el polo patriótico para ir a las elecciones de fin de año las elecciones de alcaldes y gobernadores donde tenemos que demostrar lo que somos nosotros conservar y consolidar los espacios conquistados por nuestro pueblo unidos unidos desde ahora mismo con mayor grado de cohesión de unidad de debate interno de conciencia de conciencia en fin lo que les contaba de un amigo que me dijo me comentaba sobre el tema del socialismo me decía conocedor él de Venezuela hace mucho tiempo independientemente del resultado del referéndum casi un 50% de quienes fueron a votar a pesar de toda esa campaña no tuvieron duda de ratificar su voluntad de construir en Venezuela un verdadero modelo socialista casi 5 millones de personas casi 5 millones no es poca cosa aunque tiene que ser mucho más ese es un piso muy sólido muy sólido esa es la tropa de choque y somos casi 5 millones y hay otros 3, 4, 5 millones que están por allí con nosotros pero que tendremos que ayudar a fortalecer esa segunda línea esa tercera línea de batalla incrementar la primera línea de choque la fortaleza político-ideológica organizativa el trabajo de masa pero esto serán cosas más bien para mañana no para hoy no quiero adelantarme y untar dos discursos en uno permítanme ahora una reflexión final que la escribí esta madrugada cada letra cada línea la escribí tomando la inspiración como aquí se explica de un buen amigo voy a leerlo son tres paginitas y terminamos ¿qué les parece? permítanme ahora una reflexión final hace unos días apurado por el ajetreo de estas jornadas de diciembre y enero que no trajeron ni un instante de reposo le pedí a un buen amigo que me tratara de responder una pregunta si tú fueras Chávez ¿qué dirías en el mensaje a la asamblea? pues bien mi amigo me respondió con unas notas unas buenas notas de las que me he valido para hacer un redondeo final de este mensaje inspirado en el espíritu de las tres R dice mi amigo y yo realmente lo creo que la historia la cual es la hacedora de gentes me puso a Chávez sobre los hombros una triple función de enorme responsabilidad y esa responsabilidad no es abstracta no es retórica sino absolutamente concreta de modo que uno siente su peso cada día cada hora cada minuto para lo bueno y para lo malo para lo que sale bien y para lo que no resulta tanto que los aciertos y los errores en este campo no son nunca pequeñas cosas porque influyen en la vida de las personas de millones de personas y que eso es lo grande de este trabajo la gloria de ser útil y al mismo tiempo lo duro y exigente pues se necesita mucha fuerza moral para aguantar la presión de la responsabilidad sobre todo aquella que se deriva de la toma de decisiones esta labor diría que esta labor exige defender los intereses generales por encima de cualquier interés personal o grupal y que ello no se puede llevar a cabo evitando las contradicciones sociales o haciendo como si no existiesen porque las contradicciones están allí y hay que conocerlas y hay que manejarlas de modo tal que se avance con el menor costo social posible pero que al mismo tiempo el antídoto contra el mal manejo de las contradicciones es el diálogo permanente con el verdadero dueño del poder que es el soberano oír al pueblo en todas las voces con que el pueblo habla y en todos sus lenguajes unos abiertos y otros subterráneos ¿cuál es esa triple función que la historia ha puesto sobre mis hombros? digo en primer lugar la función de jefe de estado en segundo lugar la función de líder de un proceso revolucionario esto es de una etapa histórica de cambios estructurales y en tercer lugar la función de presidente de gobierno a partir de allí se impone una evaluación autocrítica descarnada sobre la cual se puedan construir con optimismo confianza y fuerza individual y colectiva renovada las bases de un nuevo impulso rumbo a nuevos horizontes como jefe de estado creo que pudiera valorarme positivamente esa es la verdad bastaría contestar con sencillez a la siguiente pregunta ¿qué era y qué es Venezuela en el ámbito internacional? la comparación entre otro tiempo y este es impresionante el prestigio ganado en los últimos años la simple presencia de su voz la de Venezuela y su ejemplo en la escena internacional la contribución a la construcción de un mundo multipolar los aportes a la unidad latinoamericana y caribeña a la integración de pueblos y culturas la solidaridad con los débiles de la partida con los pobres de la tierra la defensa de la metodología de la paz que es la metodología civilizada el uso de la energía como aporte al desarrollo equilibrado y justo de la humanidad ¿cómo no valorar debidamente la recuperación de la soberanía y de la dignidad? el ALBA Petrocaribe el Banco del Sur Telesur el intercambio humanitario lo que se ha avanzado no tiene referencia en ninguna otra época de nuestra historia creo que nunca verdaderamente nunca un jefe de Estado venezolano había logrado con su pueblo tanto en tan poco tiempo dice mi amigo que yo dijera y me pareció no por mí sino por ese pueblo necesario decirlo decirlo por todos nosotros nunca se había logrado tanto en tan poco tiempo sepámoslo sintámonos pues orgullosos vestidos de humildad y digámoslo en segundo lugar como líder del proceso revolucionario también dice mi amigo y yo lo repito creo que tendría una evaluación positiva cuál es el humilde mérito que habría de ser destacado haber contribuido a introducir a la sociedad en un proceso de cambios que se quiere estructural e irreversible y al mismo tiempo haberlo hecho en paz respetando los derechos humanos y eludiendo la resolución violenta de los conflictos donde la vía del convencimiento es el único camino se podrá decir lo que se quiera pero los hechos hablan por sí mismos si no viviéramos en el reino de la hipocresía mediática esto tendría que ser reconocido por tirios y por troyanos la idea del socialismo está sembrada y ha ido floreciendo y seguirá floreciendo los simples conceptos de equidad justicia social inclusión inclusión absoluta respeto a la diversidad cultural predilección por el diálogo valoración por la democracia participativa poder popular amor a la patria conceptos que muchas veces se habían manejado de modo retórico y puramente formal hoy se han ido aposentando realmente en la conciencia colectiva y ya la gente los asocia a la vida pública y a la política eso es un gran logro colectivo la revolución no se ha detenido un instante en nueve años el pasado ha quedado enterrado no hay ninguna posibilidad de volver atrás creo que en las condiciones en las que se ha manejado la conducción del proceso con los enemigos que ha tenido y el desarrollo de los conflictos desde el poder mediático del adversario difícilmente se hubiera podido hacer más mi actuación pues también en este caso pudiera evaluarse como una buena con una buena nota y también lo proclamo con modesto orgullo y con infinito agradecimiento a quienes me apoyan a quienes me siguen al pueblo al que amo y me ha hecho su líder creo que es necesario reconocer los avances de esta revolución y proclamar que no tiene vuelta atrás y que estamos obligados a seguirla sembrando cada día impulsando cada día y construyendo nuestro socialismo nacional bolivariano la revolución la revolución el único camino no hay otro a la salvación de la patria y a la construcción de la patria y la tercera función pues es la de la de gobierno en sentido estricto presidente del gobierno aquí confieso que me siento mucho menos satisfecho he destacado a lo largo de mi informe los logros en el plano económico en el plano social en los índices de calidad de vida en la construcción de infraestructura que ya la gente conoce y la gente valora pero a partir de allí mi ética revolucionaria me obliga a reconocer los errores y defectos del conjunto del sistema de gobierno en todos sus niveles que también la gente conoce y sufre parto del principio de que el pueblo sabe lo que salió bien y que el pueblo sabe lo que salió mal al pueblo no se le puede engañar con ningún tipo de eslogan ni con manipulaciones demagógicas es impresionante así lo digo el daño a la confianza del pueblo que se ha hecho y se hace todos los días con un cierto tipo de publicidad tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional que presido engañosa publicidad engañosa publicidad demagógica y que contradice muchas veces a la realidad que el pueblo está viviendo todos los días hace mucho daño ese tipo viejo de publicidad que aún pervive en nuestro gobierno en nuestro sistema de gobierno sobre eso hay que reflexionar esto se multiplica en los niveles locales y estadales donde el personalismo de algunos actores políticos principales molesta aún más a la gente y evidencia la falta de coherencia entre las palabras y los hechos de un modo muy particular quiero destacar el malestar que se causan en muchos casos las contradicciones entre el discurso del líder y la realidad de las acciones de mal gobierno o de mala práctica política las más de las veces debido al sectarismo al individualismo a la indisciplina a la visión de pequeño alcance la revolución nuestra revolución necesita de confianza en una palabra dada en una palabra empeñada como dice nuestro pueblo en las calles en una palabra dicha y tiene que ir convenciendo y demostrando al mismo tiempo convenciendo y demostrando obras son amores solución de los problemas cotidianos de nuestro pueblo es tarea suprema de nuestra revolución mucho más importante que la plena soberanía petrolera mucho más importante que las grandes obras de infraestructura que estamos haciendo la revolución necesita fortalecer la confianza del pueblo el gobierno necesita fortalecer la confianza recuperar confianza perdida en la palabra empeñada en la palabra dicha en la oferta hecha en el compromiso jurado de todos nosotros a costa de lo que sea compatriota muchos graves problemas siguen sin solución debemos hacer caer todo el peso de la autocrítica sobre nosotros primero primero que nada sobre mí como jefe de gobierno sobre mi gabinete sobre los ministros las ministras el vicepresidente sobre los gobiernos regionales sobre los gobiernos locales señores gobernadores señores alcaldes sobre los terribles fenómenos que siguen siendo la burocratización la ineficiencia y la corrupción que hace tanto daño como un cáncer en un cuerpo humano y que son amenaza verdadera amenaza verdadera para nuestro pueblo para nuestro futuro hay preguntas que la gente se hace todos los días y que nosotros debemos hacernos todos los días ¿por qué desapareció la leche? seguramente esta es la más fácil de contestar dado el crecimiento de la demanda que es un argumento humanista es cierto ahora hoy más gente accede al consumo aunque esto no explica la no previsión del problema con suficiente anticipación ¿no es para eso la planificación? ¿para qué es la previsión? pero hay otras de no tan fácil respuesta ¿por qué un gobierno revolucionario no ha podido en nueve años cambiar la terrible situación de las cárceles venezolanas? por ejemplo ¿por qué? ¿por qué razón? ¿por qué la inseguridad sigue siendo un problema tan grave en las calles en los pueblos en los barrios? ¿por qué? ¿por qué no hemos podido solucionar problemas tan graves que azotan a nuestro pueblo en cada esquina en cada casa en cada vida en cada niño en cada mujer en cada familia en cada existencia cotidiana ¿por qué? ¿por qué sigue tan fuerte tan fuerte y descarado el contrabando que nos hace mucho daño el contrabando de extracción por ejemplo ¿por qué? ¿cuál es la razón de la impunidad? ¿por qué las mafias siguen incrustadas en las estructuras de los servicios que le pertenecen al pueblo que le pertenecen a la gente? ¿por qué? ¿por qué las cuestiones o por qué las gestiones ante las instituciones públicas siguen siendo una pesadilla para el ciudadano común? ¿por qué? ¿cuándo acabaremos con los chantajes abusivos de la permisología? ¿cuándo? ¿por qué nos cuesta tanto producir bienes del uso diario con su etudinario? ¿por qué seguimos consumiendo tantos alimentos provenientes de otros países? ¿por qué la corrupción no la hemos podido frenar y mucho menos derrotar? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Todos los días debemos hacernos esas preguntas y buscar las respuestas en lo individual y en lo colectivo todos los días debemos angustiarnos por esas situaciones debemos atormentarnos debe dolernos esta situación al que no le duela creo que no es un revolucionario debe dolernos en la piel en el alma debe angustiarnos debe quitarnos el sueño todas estas preguntas y sobre todo el inmenso esfuerzo para buscar las soluciones e ir directo a ellas este año el año que quiero declarar del impulso revolucionario debe ser el año de las soluciones a los problemas menudos a los problemas concretos del pueblo quiero que le pongamos especial atención a la solución de esos problemas la inseguridad el abastecimiento de alimentos las cárceles la lucha y la derrota a la corrupción a la impunidad al burocratismo y a lo que está encerrado pues en el espíritu y en las letras de todas estas preguntas muchos de estos problemas tienen su origen debemos reconocerlo para buscar respuestas verdaderas y soluciones verdaderas muchas tienen su origen en el mundo de los valores y aquí la crítica tiene que apuntar no sólo hacia la superficie sino sobre todo hacia las profundidades la cultura la educación la comunicación la comunicación moral y luces decía Bolívar moral y luces hoy siguen siendo nuestras primeras necesidades sin revolución en la cultura ni en las costumbres no hay revolución en el tiempo una reflexión final esta del día de hoy los valores las costumbres solidificada durante años entre nosotros la fragmentación la atomización de la sociedad la participación de cada esfuerzo en mil segmentos antagónicos es nuestro gran defecto o debilidad como pueblo la fragmentación Sucre Miranda Bolívar lo sufrieron en carne propia nosotros lo seguimos sufriendo el hecho de la unidad no es sólo un tema político es un tema social y la base de esa unidad no puede ser otro que la condición de ciudadanía la condición comunal la condición colectiva y ese fue creo otro de los avances importantes del 2007 haber construido un piso comunal sólo una situación inicial sobre la cual debemos seguir construyendo fortaleciendo y profundizando los valores de ciudadanía la condición comunal la condición colectiva lo cual nos lleva una vez más a Simón Rodríguez y su preocupación por la creación de republicanos para poder tener repúblicas los invito a convertir este tema de la unidad del sentido de patria de la conciencia de lo colectivo de la sabiduría necesaria para la convivencia en el gran tema de reflexión nacional sobre todo porque además en ese tema de la unidad del sentido de patria de la conciencia colectiva los revolucionarios hablamos con la verdad y no somos como otros sectores de la sociedad cultivadores de hipocresía pongamos por delante nuestra esencia revolucionaria creo por consiguiente compatriotas señora presidenta diputados diputadas que toda acción de gobierno nuestra o ajena fracasará mientras no vayamos construyendo esa noción de lo común de lo colectivo yo diría que esa es la gran tarea cultural la gran tarea educativa la gran tarea comunicacional señores diputadas señoras diputadas señora presidenta revisión reimpulso rectificación para decir con el padre bolívar simón bolívar ese padre nuestro que como dijo Neruda estás en la tierra en el agua y en el aire para decir con él en la carta dirigida al general santander el 30 de mayo de 1820 con todo estos estas lecturas todas estas lecturas todos estos comentarios de mi corazón de mi alma de mi mente de mi resolución de seguir acompañando a nuestro pueblo en esta batalla hasta el fin de mis días decimos con bolívar lo siguiente señora presidenta el impulso dijo el padre bolívar el impulso de esta revolución ya está dado ya está dado ya nadie lo puede contener nuestro partido está tomado retrogradar es debilidad y ruina para todos y termina diciéndonos bolívar hoy 11 de enero de 2008 iniciando el décimo año de nuestra revolución iniciando iniciando el año de la revisión de la rectificación y del reimpulso revolucionario iniciando un año que como dije al comienzo hace rato ya creo que será decisivo para nuestra revolución para nuestro pueblo comenzando un año intenso que va a ser este que ya comenzó siéndolo intenso en los sentimientos intenso en lo vivido cada minuto intenso en lo luchado y estoy seguro que será intenso en los éxitos que vamos a obtener termina diciendo bolívar diciéndonos hoy y lo repito al pueblo venezolano a ustedes señores diputados y diputadas a ustedes señores ministros y ministras a usted señor vicepresidente a ustedes señores generales y almirantes a ustedes líderes políticos líderes sociales líderes populares lo que nos dice bolívar debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro compatriotas patria socialismo o muerte venceremos muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias compañera hemos escuchado el mensaje presidencial mediante el cual dio cuenta de los aspectos políticos económicos sociales y administrativos de su gestión de su gestión durante el año inmediatamente anterior 2007 como lo establece el artículo 237 de nuestra carta magna nuestra gratitud a su amable atención a nombre del ejecutivo nacional quien les habla francisco antonio estrella agradece vuestra amable atención deseándoles una tarde exitosa y así concluye esta transmisión del ministerio del poder popular para la comunicación y la información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión de la república